En una actuación que asemeja mucho más A tiempos ancestrales que a una democracia moderna El presidente López Obrador, tan hábil como es Manejando símbolos El jueves entregó a Claudia Sheinbaum El bastón de mando de la Cuarta Transformación Pero las horas que vinieron después Han dejado claro que Sheinbaum Es el nuevo rostro del movimiento Y por ello ha dado dos pasos neurálgicos En una cena convocada por el presidente Se reunió en el restaurante El Mayor Del centro de la Ciudad de México La plana principal de Morena Y estuvieron todos, claro, menos uno Marcelo Ebrard Perdedor de la encuesta que hoy Anunciará su futuro político Y que ayer comenzó una lucha Para impugnar los resultados del procedimiento Y exigir que la encuesta vuelva a levantarse en Morena Pero en aquella reunión del jueves López Obrador tuvo también un momento muy simbólico No solo hablamos de que entregó la 4T A una mujer que ganó una encuesta Por ser la más alineada con él Dio el bastón frente a las ruinas del Templo Mayor El corazón de la cosmovisión mexica El portal por el que se asciende A niveles celestiales muy cercanos de los dioses Pero también donde se accede A lo más profundo del inframundo Según la historia de nuestros ancestros Esa visita es sin duda aleccionadora E insisto simbólica Porque se sabe que entre más arriba se llegue Un eventual caída resulta fatal Porque en sus manos Sheinbaum tiene el futuro del movimiento político Más importante de nuestros tiempos Y aunque el 2024 empezó hace mucho El jueves con la entrega del bastón de mando Ha entrado en una nueva etapa Por ello y sin tiempo que perder ni desperdiciar Claudia ha hecho dos movimientos estratégicos El primero fue reunirse con Adán Augusto López El sábado en el Hotel Hilton Sheinbaum reconoció la impresionante estructura territorial Que forjó el exsecretario de Gobernación En sus giras como Corcholata De esa misma reunión surgió la versión De que Adán Augusto López sería El coordinador de la campaña presidencial Y o además el presidente de Morena Sería un paso esperado Ya que por un lado daría capacidad de músculo Al partido Aunque por el otro liberaría a Mario Delgado Para competir por la Ciudad de México Como es sabido que desea hacer Lo que podría entorpecer el camino Por la jefatura de gobierno de García Harfuch Con quien Sheinbaum tiene gran cercanía Sin embargo ayer Cuando se especuló Que el nombramiento de Adán Augusto Sería oficial No pasó De hecho En el Consejo Nacional de Morena No estuvo Adán Augusto Y de momento Mario Delgado sigue amarrado al partido Mientras ve a las otras corcholatas Como la alcaldesa Clara Brugada Y al ahora exsecretario de seguridad Ciudadano Omar García Harfuch Lanzarse en el todo por el todo A la contienda por la jefatura de gobierno De la Ciudad de México Ahí está la segunda decisión estratégica De Sheinbaum Que naturalmente será quien Palomé todas las candidaturas A partir de ahora Eso se trata Se supone El sábado García Harfuch Presentó su renuncia Y dijo que ayudaría a Claudia Porque ese era su compromiso Y luego de su declaración a la jornada Eso se traduce En concentrarse En su campaña Por la capital del país En paralelo a sus operaciones Hacia el futuro Sheinbaum debe resolver el presente Ayer en el Consejo Nacional Del partido La palabra más reiterada Fue unidad Porque aunque los morenistas Han evitado la confrontación directa Con Marcelo Después de su ruptura con Morena Saben que el ex canciller Pues también tenía operadores políticos En el legislativo Que había gobernadores Que estaban con él Y que un daño cero Es impensable Hoy Ebrard anunciará su ruta Para estar Como lo dijo En la boleta electoral Del 2024 La vía independiente Quedó completamente descartada Por lo que es muy posible Que su única salida Sea adherirse a un partido político Como Movimiento Ciudadano Que por cierto También atraviesa Por una crisis de unidad Lo que es claro Que cuando el presidente Vuelva de sus compromisos Por Colombia y Chile Encontrará una Claudia Sheinbaum Que ha comenzado a dar pasos Para labrar el nuevo trecho De la cuarta transformación Ya veremos Si como no Si como en aquella cita En el Templo Mayor Su bastón de mando La lleva a lo celestial O al inframundo Porque como hemos atestiguado Estas semanas en política Nada está escrito en piedra Ni nada Ni nadie gana para siempre O pierde para siempre Yo soy Adela Micha Hola que tal Muy buenos días Los saludo con muchísimo gusto Hoy que estamos iniciando la semana Y lo hacemos como cada lunes Con toda la actitud Hoy es 11 de septiembre Y hoy Marcelo Ebrard Impugna el triunfo De Claudia Sheinbaum Y comienza un procedimiento Para exigir que Morena Haga de nuevo la encuesta Ayer Claudia recibió Precisamente su constancia Como coordinadora De los comités De la Cuarta Transformación Se calienta la contienda Por la Ciudad de México Porque Omar García Harfush Renuncia a su cargo Como secretario De Seguridad Pública En los temas de legislativo Se presenta el paquete económico 2024 Y plantea un presupuesto Histórico De 9 billones de pesos En los estados Un grupo de jóvenes Ataca brutalmente A otro muchacho En la zona de antros De Angelópolis En Puebla Los agresores Ya identificados Como estudiantes De la Universidad Anáhuac En Sonora Un grupo armado Agrede a balazos Al colectivo De madres buscadoras Afortunadamente No hubo mujeres lesionadas En los deportes Luego de 21 días Por fin Dimite Luis Rubiales Como presidente De la Federación Del Fútbol de España En los espectáculos Abuchea Nayaritza Y su esencia Durante su presentación En el Festival Musical ARRE De todo esto Y mucho más Estaremos hablando Esta mañana Así que no se vayan Dejen su like Sus comentarios Compartan nuestra transmisión Con todos sus conocidos Así es que no se vayan Que ya comenzamos Bueno Pues efectivamente El jueves Claudia Sheinbaum Tomó ya oficialmente Las riendas de Morena Con la entrega Del bastón De mando De manos Del presidente López Obrador Revivimos el momento ¡Sí se pudo! 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 Beso y todo Luego de esto Ayer en el Consejo Nacional Del Partido Así es como Claudia Recibió su constancia Como abanderada Del movimiento La entrega Del nombramiento Por parte De un servidor Y del compañero Mario Delgado A nuestra Coordinadora De los comités Para la defensa De transformación De nuestro país Gerardo Fernández Noroña Manuel Velasco Ricardo Monreal Expresaron su respaldo A Claudia Sin embargo El gran ausente De esa reunión Claro Marcelo no Pero no fue tampoco Adán Augusto López Aunque el sábado Se reunió con Claudia Hablaron De la importancia De la estructura Territorial Que forjó El exsecretario De Gobernación En su gira Como corcholata El panorama El panorama Para Claudia Parece seguir complicado Porque ayer El ex canciller Marcelo Ebrard Impugnó El resultado De la encuesta Exige Al partido Que se realice De nuevo Así están Las cosas Así están Las cosas En Morena Hoy Vamos a tener A varios Alcaldes De la Ciudad De México Invitados Aquí a la mesa Son Alcaldes De la oposición Yo ya les puse Todos unidos Contra tabuada Así es que Se va a poner Interesante Eso será Más adelante Por lo pronto Vamos con mis compañeros Ya tenemos Promo Del programa De mañana Martes Para que Se sienten Con calmita Porque ya ven Que el Dani Luego va por su café Venga Buenos días Muchachos Buenos días 11 de septiembre Un día 11 de septiembre Ayer leí un artículo Bien interesante Luego se los comparto A propósito Del 9-11 Del 9-11 Bueno ¿Todos bien? ¿Todo bien? Algo en balance Nadia fue a la ARRE ¿Tú fuiste a la ARRE? No, estuve Tengo un misinformante Nadia Nadia Está ronca Y Débora Estaba de encubierta Nadie sabía Que fue Yo ayer Empecé a ver Cosas de la ARRE Y llegué a la conclusión Que más fácil Voy a una ARRE Que al Corona Capital ¿Por? Estaba padre Todos con sombrero Era como todo Toda una experiencia Como parecía El pueblo vaquero De Reino Aventura En esa época Todos con sombrero Bien ARRE Eso es tapado Bien ARRE Se hace más una experiencia Que al Corona Capital Ahí de aposonear Y verte Sí, claro Esto está padre Ah, tiene más ondita Me enfermé Cuando fue al Corona Capital La última vez Porque llovió Entonces dije No, ya no vuelvo Es que, Fausto Le da un soplidito a Fausto Y ya no le gusta No, ya Bueno ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? Cuando tus hijos llegan enfermos ¿Qué pasa cada rato? ¿Cómo le haces? Sobrevivo Se va a casa de su mamá Se va a casa de su mamá Yo soy bien Conmigo no Pero con mis hijos Sí Contigo nada Bueno, con mis amores Conmigo Es todo lo contrario Aprensiva Cero Sí Cero No tenga un hijo Una ronchita ¡Otra! Analícenla Estúdienla Mamá prensa un piquete de mosco Mamá Aprensiva Estúdienla Sí No se me quitará Bueno Vamos con lo macabrón No hay parta Pues sí No vamos con lo macabrón ¿Con qué quieren? ¿Lo vamos a ir calentando? Bueno, bueno, bueno Venga ¿Cómo están? Buenos días Póngan like Póngan todo lo que quieran Empieza a recaudar Sí, venga Colorcitos Casarín aquí está Para leer los colorcitos Todos listos Bien, encontraremos nuevas formas De decir los colorcitos Para ustedes Para su entretenimiento Compartan este video Sí Solo ya no digan septiembre Porque se siente feo Ah, sí No, septiembre No, no, cállate No, está espantoso Como el chinito Es septiembre Es septiembre Eso ya no se puede decir Eso ya no se puede decir No Ya es políticamente incorrecto Fíjense Sí, sí, sí Pero Incolecto Incolecto Bueno, pues Puedes comenzar a recaudar Sí, ya le estuve diciendo Por favor Necesitamos recaudación Necesitamos recaudación Toda la presión de Fausto Fausto, recauda Con el calor que hace ahorita En la cabina Espero que se ponga más ¿Qué pasó? Frío Fíjense Voy a ir cantando Mientras no El festival ARRE Ahí en el festival ARRE Una de las notas principales Obviamente era Yaritza Por todo lo que ha dicho ¿Y cómo le fue? Pues la abucharon un poquito Hubo gente que sí A ver, hubo gente que sí fue a verla Y que estaba curando sus canciones Pobre niña De veras Llega una tristeza Van a acabar Ya son ganas de chingar Pero aparte esa es una niña Que dijo una tontería Si ustedes quieren Y los otros son unos adultos Sí Que están fregando a una chamaca ¿Por qué no trajiste veneno? Ah, que llegué directo Es verdad Es verdad ¿Qué pasa con el venenito? ¿Sabes qué? En lo que vemos el ARRE Yo ahorita vengo ARRE AORRE ARRE Por favor Pongamos los videos que tenemos ahí Unos in-house, André Tienes Si no, el que te mandé Si tenemos los in-house Pues mejor Donde vemos Cómo se escucha a la gente Molestándola Molestándola Esa es la verdad ¿No? Porque la están molestando Ahí está nada más Ella en su presentación Ya después de que pasó la tormenta Así se pudo presentar Tuvo el valor Y el profesionalismo Para salir a cantar Y el aplomo La verdad Brasilito Dio todo Brasilito ¿Qué tal está el documental Death vs. Hurt? Buenísimo Pero no va a cambiar su opinión Que tienen con respecto a Amber Heard O sea, creo que van a seguir siendo tíos Es que tú defiendes Amber Heard Todo el tiempo No, no Es no de dónde No, tiene tiempo No, no Es el que salió Es el de Netflix Exacto Sí, está bueno No lo defiendo Yo lo que digo Sí, siempre lo has defendido Siempre lo has defendido Yo creo que En una relación muy tóxica La violencia de pronto Se vuelve algo más complejo De que un victimario solamente Y una víctima Que a veces pueden ser los dos Víctimas Claro que una relación tóxica Y los dos estaban mal Pero ella mintió también No, ella mintió Y eso es donde A ver, eso no quiere decir Que ella haya sido inocente Pero bueno Dejemos a Amber Heard Ya, por favor Salud Gracias Salud, manito Oigan, cerita Sí, claro Oigan, pongan André Ahora pon la rechifla Por ahí, por favor Para escuchar este momento Feo Pero se puso Se pudo componer Bájale, bájale, bájale La música La música que tiene Ese es el que te mandó Dylan También fue a la re Fue a la re Todos estaban en el re Pero fue Tengo otra Pero ve la escenografía Tengo otra sin música Está padre O sea, sí es como El pueblo vaquero De Reino Aventura Sí, está padre Sí, está Ese es el hacienda Había tres escenarios Que era el Little Caesars El Tecate Y el hacienda Y el principal Era el hacienda Donde se presentó Yaritz Ya al filito De la tarde noche Por ahí ya Cuando empieza a oscurecer Ahí cerró Nathan Elcano Y Peso Pluma Que les fue increíble Hubo 70 mil personas En el cada día O sea, 140 mil O sea, fue una muy buena entrada Porque además Es un género Que aquí al centro Casi no llega Pero está llegando ya O sea, está invadiendo Todo el país Tal cual Y antes pensabas Que nada más el pop O el rock Y el grupero Era más para otras zonas Del país Y ahorita ya Está generalizado Lo cual es muy bueno Porque es un género de aquí Y el rock Y es de importación Entonces está bueno Ahora, André, por favor Pon el que Tengo uno Ese es el que te subí Esa es la onda Es que no sabía Que el in-house Tenía la música Muy alta Y se escucha súper clarito Perdón Dicen aquí Entonces perdonen a Céspedes No es lo mismo No es lo mismo Céspedes es un señor Que sí dijo Claro Que se muriera el presidente No tengo ese Aquí Ajá Lo digo aquí Oye, dicen aquí Que ¿Qué dicen ahí? Que por qué traigo Atuenda de chay Ah, es que vengo de morado Ya eres de morena El otro día Fíjate Le di un análisis Ando pidiendo Chamba de vocera De un tiempo Para acá No sé qué les pasó A De La Imaca Que son súper pro 4T Vámonos Eso dice Nos cacharon Sí Nos cacharon No alguien dice Por acá Que si Ah, dice Si todavía cobran Tan pena ajena Y hay dos colores Además Amarito de Luna Sahir Solo para no perder La costumbre De interrumpir A mi Faust Los amo Gracias por su contenido Desde Atlanta Y un azulito de Andreas Broa Con un sticker Andrés Broa Eso Tilly Gracias Tilly Bueno, entonces Bueno, y entonces Tiene un momento En el que la buchempa Hay otros momentos En los que ella Triunfa Y hay gente Que está corriendo Sus canciones No mucha gente Conoce todas las canciones De Yaritza Y el escenario No estaba tan lleno Y ha tenido problemas Con cupos En Guadalajara Dicen que se canceló Porque no fue La gente suficiente En Monterrey llenó Canta muy bonito En Monterrey llenó Pero eran 500 personas A ver, no quiero quitarle mérito Pero eso es un público reducido Y tiene millones de vistas En sus canciones Entonces Creo que sí Ya en un balance Le hizo mucho daño Lo que dijo O sea, muchísimo daño Aunque yo la conocí Y mucha gente También la conoció Por esto ¿Qué pasó? Yo no la conocía Claro Que lo aproveche Sí, ya Ya que le dé la vuelta Haz un comercial de enchiladas Pero está muy deprimida Pobre Pues es que está bien chavita Aparte Y ahí los viejos En el arre abucheándole Es como ya Por favor No sé si No sé si están viejos Tiene 16 O sea, ya Ahora Por estar viendo Yaritza Verde De ese Adela Ya tienes dos horas Trabajando esta semana Ya te vas a tomar vacaciones De nuevo Ah, él es tu jefe Él es tu Es tu ¿Quién te dice? Ese Sí ¿Saben por qué lo hago? Que yo la jefa Soy yo Porque quiero Y porque puedo Tómalo Tómalo Pero nomás fui de vacación ¿Qué dicen el viernes? No sé Todavía les molesta Pero sí les advierto Que ya me voy Él falta tantito y dice Siempre dice Sí Yo ahorita ya me voy Pero como siempre le contestas Por eso te lo leo Porque ese siempre Siempre te pone Siempre dice Y siempre está aquí Pues sí Está bien Que además los dejo En buenísimas manos Aquí están mis tres compañeros Y la gente se divierte Pero dicen luego Se quejan Pero sí se divierten Pero yo me tengo Que ir a trabajar fuera También Siempre extrañamos Y es un vacío Voy a ir a San Francisco A hacer una entrevista Dice alguien Dice alguien Fausto No mientas ¿A poco vas a dejar De escuchar a Pearl Jam Por algún grupo? Pero no Tampoco Tampoco Pero Es que Dígan por acá No compares el rock Con la música Nadie está haciendo eso No, nadie la compare Lo que pasa es que sientes Que es más sofisticado el rock Y que es mucho Tiene más caché Pero Todas las culturas populares Las expresiones populares Empiezan así Nadie las quiere El rock no lo querían Tampoco Oye Ponle la rechifla André por favor Ponte la rechifla Gracias Gracias Si se le va ¡Neirá! ¡Niirá! ¡Neirá! Sentir peladas ¡Niirá! ¡Neirá! ¡Te me vas! En vez de contenerla ya, chihuahua. Pero aparte, perdón, más idiotas ellos, que no estén ahí. Pues yo espero que le vaya bien. Están parados, parados, cansándose para gritarle a una chava que no quieren ver, lárguense, váyanse por una chela, no sean tontos. Pues sí, ahora bien, todo el mundo estaba ahí atento a Yaritza y dicen, porque Edwin Luna estuvo genial, que invitó a María León, a Mario Bautista. Pablo Fregoso, hola chicos, saludos desde San Diego. Y es miembro desde hace 30 años. Tú muy bien, tú muy bien. Esa es constancia. Amarillito de Juan Pablo, ojalá algún día pueda tener en mi CV, trabajo con Adela, qué chingón equipo. Y azulito de Alain Pinzón. Para que aprendas, niña, Diana, que lo pongas en tu CV. Para que lo pongas en tu CV. Amarillito de Alain Pinzón. Maca, ¿por qué no vas a estar en la Máztraga ahora? Pues porque nunca repite ningún conductor. Cada temporada es diferente y ahora va Marisol González. Pero tenemos nuestro programa los viernes en Discovery, hijo Mangel. La siguiente cena. La siguiente cena. Con un éxito rotundo. Se prepara la siguiente temporada. Qué hermosa. Hermosa. Ay, Alain Pinzón, besos. Alguien dice, pero aquí ya no le paguen la renta a Adela. No, hijo, la que paga la renta soy yo, compadre. Sí, ¿qué pasó? Si supiera. Si supiera todo. Fíjate. Bueno. Oye, y bueno, en otras noticias. Acto en mis 50 mil pesos. El sábado fueron los premios Ariel en Guadalajara. Azulito de Noé González Gallegos. ¿Cuándo viene Gustavo Prado? Los lunes, hoy no. Hoy no. Porque está ocupado. Porque aquí no nos hacemos pendejos nadie, ¿eh? Todos en una... De hecho, nos surge vacación. Al menos a mí. Pues este año no ha habido vacación. No. Y aquí estamos. De pie como un árbol. De pie como un árbol. Bueno, luego. Oye, estuvo los premios Ariel en Guadalajara. Qué padres. Lo revivieron muchísimo los Ariel. Ahora, ¿sabes qué? Y era hora, ¿eh? ¿Sabes qué? Estuvo muy bien. La verdad es que estuvo bien. Estuvo mejor que en otros años. Siento que aún les falta todavía tener conciencia de que hay una parte que tiene que ir para televisión. De pronto, o sea, había de un segmento a otro. Había unos silencios de pronto en algún momento. O sea, son detallitos. ¿No? O se veía de pronto el escenario un poquito oscuro en la parte de arriba. En fin, cositas que dices, bueno, es que los Óscares lo hacen increíble. Aunque puedas estar aburrido. Y era la primera ocasión que lo hacen en Guadalajara. La primera ocasión en Guadalajara, digo, oye, aunque ya el Canal 22 tiene mucha experiencia transmitiendo los premios. Pero bueno, esos son nuestros premios. Y ojalá sigan creciendo. Y creo que es un buen, a ver, fue una buena refrescadita. Bardo fue la película de la noche. Lo que decían por ahí es que dicen, claro, en el año de las mujeres resulta que un hombre de director se lleva todo. Híjole, pues sí, pero... Pues es la película, pues sí. ¿Qué hacemos? Se llevó mejor dirección, mejor fotografía. Se llevó mejor actor con Daniel Jiménez Cacho, por ejemplo. Entonces, pues bueno, no podemos reprocharle tampoco. La película ganadora fue El Norte sobre el Vacío. Es una película bastante buena y muy impresionante. Pero ahí es como dirigida por una directora mexicana. Y ahí sí fue como este momento estelar. O sea, Huesera fue la mejor ópera prima también. Y la mejor actriz fue Acelia Ramírez por La Civil. Entonces también fueron... Estuvo padre. Fue una entrega buena, me parece. Creo que se fue mejorada. Alguna. No todas. No todas. Huesera dicen que es buenísima. Huesera es buena. Dicen que Huesera es muy buena. Esa está... Y es buena. Es como de terror. O sea, es una mujer que va a tener un bebé, pero entonces piensa que algo se le metió, algo demoníaco se le metió. Y está buena, está fuerte. La Civil está también muy, muy buena. Y la que no he visto es El Norte sobre el Vacío, que tiene muy buenas críticas. Por La Civil le apla... O sea, ovacionaron a Acelia Ramírez. Claro. La entrevistaron. No, no, gran actuación. Es que es una gran actriz. Y Leticia Guijara estuvo hablando y dijo que... Que es la directora de la Academia Mexicana. Y le dijo a Xochitl y a... Claudia. Que pues una agenda política no se podía concebir sin... Poner... Darle foco y darle... Poner atención. Darle énfasis a la cultura y al arte. Pues tiene toda la razón. Tiene muchos temas que tocar. Está completamente olvidada. No, terrible. Completamente olvidada. Tienen muchos temas que tocar. O sea, ni Xochitl ni Claudia, por ejemplo, han hablado de lo que hizo la corte con la despenalización federal del aborto. Del aborto. Federal, ¿eh? Sí. Nadie distingue de las dos. ¿Por qué no hablan al respecto? No, está terrible. Oigan, y en temas del corazón, el Capitán América, Chris Evans, se casó con Alba Baptista, su novia de hace algunos meses. Alba Baptista es una actriz, tiene 26 años y él ya está rondando los 40. Es una actriz que fue una revelación porque apareció en una serie de Netflix que se llama Monja Guerrera. Es muy chistosa. Está rara la serie, pero bueno, es famosa por eso. Y se casaron en silencio el sábado. Nadie sabía, nadie supo. Y de pronto resulta que fue Robert Downey Jr. y todos los de Marvel, pero que todos firmaron un acuerdo de confidencialidad y tuvieron que entregar su celular a la entrada. Así que su celular en esta bolsita y lo recoge al salir. Yo haría lo mismo, si es tan chiquita. Sí, claro. Digo, perdón, pero hay fiestas donde uno debe hacer lo mismo. Tiene que hacerlo. Pero le dices a tus amistades. Bueno, siempre hay uno, ¿verdad? Siempre hay uno. Ya me acordé. Siempre hay uno. Ya me acordé de uno. Lali Rivero, miembro desde hace 55 meses. Ade, ¿cómo te quiero? Gracias por estar en todas mis mañanas. Besos, Ade, Maca, Dani, Fausto. A todos, gracias, equipo Saga. Los amo. Y otro verdecito de Noemí. Hola, saludos desde Orange County. Me encanta su programa. Adela, ¿cuándo entrevistas a Edwin Cass? Nos surge. ¿Qué tal? Bueno, que Edwin con la tracalosa dicen que fue genial, que subió a María León, que... No, Edwin Luna, ¿no? Le digo, perdón, Edwin Luna. Es Edwin Cass. Y Juanjo Moreno te pregunta, Ade, ¿y de ir a San Francisco, quiénes iríamos? Chalini, que ya tiene su visa, ya se haría tardar. Es Sotilín. Es Sotilín. Gisela y yo creo, ¿no? ¿O quién? ¿Y Toño? ¿Y Toño? ¿Josué también o no? Nel, no. No tienen tanta suerte. ¿A quién se va a entrevistar? Sí, no se puede decir. Sí, luego les cuento. ¿A ti te va a gustar? No, no, no. ¿Bringando, Gisela? No, no. ¿Se va a cancelar o qué? No, ¿qué pasa? ¿Es que no quieres que se cebe? ¿Es esa creencia? ¿Cuál es la entrevista? ¿Jueves 20? ¿A qué hora? Miércoles 20 es. ¿A qué hora? Pues necesito para hacer la agenda. ¿Jueves 21? Nos vamos miércoles. Bueno. Oigan, en otros temas del corazón. Muy del corazón, un poquito más erótico. Crystal Hefner, la última esposa de Hugh Hefner, él que creó Playboy, el de la mansión Playboy, todo este imperio. Pues resulta que escribió un libro por ahí y dio unas entrevistas, principalmente al Daily Mail, donde empieza a decir que fue un infierno haber vivido con él. Lo cual, tú dices, claro, pues, ¿cómo podría ser cuando tú tienes 21 años y él 81? O sea, con un tipo que tiene mujeres, que es famoso por tener mujeres viviendo en su casa todo el tiempo. Y qué guapa. Está guapísima. Pero además, todas las que han sido sus ex dicen lo mismo. Bueno, y Annie Hall Smith también estuvo casada con él y se murió ya antes, ¿no? Sí, sí. Y las que fueron por un momento tres esposas, ¿se acuerdan? Tenían sus tres... Sí, tenía su acuerdo con tres. Con tres. Ahí es el mismo tiempo. Eran a Holly, Holly, Kendra... Ay, se me olvidó el nombre de la segunda. No, les dimos en su tema. Pero también... Algo que quieran aprender. Pero también las tres dijeron que era un infierno vivido. Y tú dices, pues, claro que sí. Pero ¿y el billete? Exacto. ¿A qué se venden? Ahí ella dice que no se arrepiente. Yo tenía 21 años, venía de un hogar destruido y pues sí, me enamoré de una persona que cuando yo nací tenía 61 años. Ay, no. Y pues está mal y no lo volvería a hacer. Y si tuviera una hija le diría que está mal y que por favor no lo hiciera, ¿no? Pero tampoco me puedo arrepentir. Pues viví cosas buenas. O sea, hubo beneficios económicos y gracias a eso también está estudiando. Heredó 12 millones de dólares. Es poquito para lo que él tenía. Pero es que lo repartió en cuatro hijos y lo repartió en obras de caridad. Y no sé, yo creo que en una universidad. Entonces repartió todo su dinero en muchos rubros. Entonces a ella no le tocó tanto. Pero bueno, 12 millones de dólares nada es preciable. No manches. Imagínate. Verdecito de Salvador Mejía. Saludos a la banda de la saga. Lo sigo hace poco y me la paso muy chido. Saludos desde Cuernavalas, la ciudad de la eterna balacera. En Cuauhtémoc. Saludos a la banda. Pero Cuauhtémoc aquí queriendo ahora se hacía que le gobiernan. Sí, no, 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 no. Chingado. Con un estado que destrozaba ya estuvo suficiente. Oye, ¿qué dijo también ella? Que era un terror porque le controlaba todo. Que hasta el tipo, el color de uñas, o sea, el color de las uñas de las que se iba a pintar, él tenía que decidir si sí o si no. No podía llegar después de las seis de la tarde a su casa. Tenía que estar ahí porque el señor cenaba a las seis su sopita de pollo con crema y sus gallitos a la vida. ¿Cuánto tiempo estuvo casada? Estuvo casada no más de ocho años a lo mucho. Ahorita te digo cuánto. Bueno, échale cuenta. Más de un millón de dólares por trabajo. Sí, pero aclaro. Y después decía que lo peor era cuando en la cama. Sí, eso sí. Porque le encantaba tener a varias. Siempre. Entonces tenían que tomar turnos. Y dice, yo creo que ninguna de ellas quería estar ahí. Pues no, pero como era él y muchas vivían en la mansión y se hubiera dado beneficio económico. Yo pediría lo de ti. Seguro ya no llegaste. Sí, está dormido. Dame la última. Fuera de un infarco. Perdió un oído por usar tanto Viagra. Porque se tomaba todo el tiempo Viagra. Y dice que él sentía que tenía 40 años y que todos en la casa, pues casi casi le decían, sí, Hefner, todavía lo tienes y tú puedes. Entonces él se sentía con ese vigor. Y no le importaba, no le importaba tomarse muchas cantidades de Viagra para estar en la noche con todas sus novias, amantes, esposa y quien quiera que estaba ahí, ¿no? Pues bueno, se hace responsable. Lo padre de ella es que se hace responsable. Dice, a ver, no me arrepiento, yo tomé esa decisión. Hay cosas que sí estaban bien o bueno, que por lo menos disfrutó y se la pasó bien y hay otras que no y que lo padeció. Pero bueno, pues ahí está. Oye, Víctor Arellano, nos saludas desde la India. ¡Guau! Y luego hubo un azulito del compa Martínez queriendo agredir, pero... Como dijo Epic Menio, dilo. ¡Chayotera! ¡Chayotera! Sí, fíjense. Oye, ya es Epic Menio. ¡Ey, Epic Menio! ¡Ey, Epic Menio! Sí, Epic Menio. Le dan un préstamo. Sí, exacto. Millonario. Millonario, un préstamo millonario. Para que siga haciendo narcoseries, chido. Hombre, el compa, ¿y qué es por aquí? Oye, vi... ¿Ya acabaste? Pues nada más el destacado de las fauzas al final, si quieres. Ah, vi las viudas del... ¿Qué tal? Yo también. ¿Qué tal? Ah, se las mandaron. Sí. Bien. ¿Ya la viste toda? Toda no. Vi dos capítulos. Me sorprendió Chaparro. ¿Es verdad que sí? Te digo. Ahí sí que ni por aquí se me pasa que es comedia. Sí. Si a mí no me dicen... Me impresionó Chaparro. Si a mí no me dicen que está en la serie, de pronto no sabría quién es. ¿Sabes? Igual qué buen actor. Sí, pero no me dio capítulo el sentimiento raro de, ay, es Omar haciendo algo muy serio. No, no, a mí ni me acordé. Se me fue. Yo ni me acordé. La verdad ni me acordé. Yo lo empecé a ver y dije, este, Omar Chaparro, ¿cuál? Ay, es él. Pero después de un rato de estarlo viendo actuar y... Qué bueno todo, el Chesty, el Chesty, Surya, Surya, Irene, Azuela. Es raro ver una, perdón, una serie mexicana que tenga buena dirección de actores. No, 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 no. Y la producción desde Monarca, ¿se acuerdan de Monarca, de Salma Hayek? Sí, sí, sí. Que estaba muy bien producida, duró creo que dos temporadas. Estaba complicado. Pero, no, pero la producción. Sí, sí, sí. O sea, lo que dijo aquí, Surya, que lo rico se vea rico de verdad y no parezca chiste, sí es cierto. No, no, muy bien. Está muy cuidado. Pero a mí lo que más me gustó de esa serie es la actuación de todos, o sea, muy bien. Sí, sí. ¿Y Omar? No, bueno. Qué barba. No, muy bien. No, no, y se ve guapo y se ve atractivo. Sí, todos. Y el Chesty guapísimo. Chesty también, pobre. No, llega un momento que es este pobre tipo ahí. Azulito nada más así. Qué miedo. Con sticker, de Subasta Caballos Rancho El Tepame. Anda. Gracias. Oye, ya se te armó la banda, ¿eh? Te están pidiendo que si te vas a dejar ver, que te invitan a desayunar. En San Francisco. En San Francisco. Que todo el mundo quiere verte, que te ven completamente donde seas, donde estés, como sea. Entonces, aquí hay varios preguntando. El Meet & Greet. ¡Mama! El Meet & Greet. El Meet & Greet. Oye, le voy a regalar esta blusa a Claudia. Le queda muy bien ese color. Como el vestido de aquel día. Y está nuevecita, nuevecita, Claudia. Pero ni contestó siquiera el mensaje de Omar. ¿No? Ni lo vio. Es que no era Omar García Jartos. No, si lo hubiera contestado. Ya, que se ve esa Claudia. Ya déjate, Claudia. Ya déjate, Claudia. Ya fuiste con Enrique Acevedo. Sale este jueves la serie. Es que están preguntando. Y es... El 14. El 14. El 14. Este próximo jueves. Y de hecho, en Netflix está también la película de las viudas de los jueves. Es que está basada en ver. Sí, está basada en ver. No, porque entonces yo creo que... No, no, esperen, esperen. No, no, esperen. No, no, esperen. Primero la serie, porque además va a salir toda junta. Sí, sí. O sea, no va a ser cada semana. Que eso me gusta de Netflix. Porque si no, a mí se me olvida la Netflix. Pero esto es tranquilo porque son seis capítulos, ¿no? Porque si no, en otros que son... Hay unas cosas mexicanas que son 50 y todas de un jalón. Y dicen, oigan, no inventes. La de Capetillo. Ah, sí, no. Y tantiquen toraleras. Y oigan, los números. Son ocho, ¿no? Sí, son. Son ocho capítulos de 45 minutos. Sí, son seis o ocho. Ya no me acuerdo. Pero bueno... No me acuerdo yo tampoco. Pero bueno, son todos. Pero me lo saben todos. Pero me lo saben todos. No, y Suri así como dice unas cosas. Sí. Tan tranquila, pero... No, 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 no. Oye, la deja ir. Y a la pobre de Irene que dice, ¡Ay, un español en Europa! No, 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 perdóname, España no es Europa. Sí. Ay, bueno. Y todo el tipo le está haciendo chiquita. Sí, sí, sí. ¿No? El personaje que está terrible. Está muy cañón. Muy cañón. Sí, sí, es un buen retrato, creo, de la clase social, ¿no? Creo que está... Está muy bien. Y espanta un poco de pronto. Les faltó... Más... Sí, lo... No, no. Como más adinerados, ¿no? Sí. Porque los hay. Claro, claro. Los hay. Pero está muy, muy bueno. Se quedaron como en estos personajes que están apenas llegando, pero no siempre tienen todo el dinero que les emprende. Pero además son nuevos ricos, ¿no? Entonces... Y deben. Y deben todo. Sí, está muy bueno. Vamos a las fauces. Fauces del Fausto. Este viernes fue Fauces del Fausto. Estuvimos hablando de los sueños premonitorios. Y ustedes cuéntanos si han tenido o no han tenido sueños premonitorios. Fíjate que sí pasa, de verdad. Póngale mucha atención al sueño. Un ejercicio que deben de hacer aquellas personas que no recuerdan lo que sueñan es despertar y luego, luego escribir qué es lo que soñaron o de lo que se acuerdan. Porque entonces así van a empezar a ejercitar la mente y trabajar con el subconsciente y con el yo interno para que se puedan conectar y puedan saber qué es lo que viene. ¿Por qué? Porque obviamente yo dentro de mis sueños sí, yo he soñado cuando alguien se va a morir y se muere. Gente cercana, gente de mi familia. He soñado muchas cosas y pasa. Yo soy súper narcisista y sueño cosas que solo tienen que ver conmigo en el día a día. ¡Ah, qué egoísta! Sí, 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 sí. Y decía que había un inconsciente colectivo. Es decir, que hay símbolos que todos los seres humanos reconocen de alguna manera a pesar de las diferencias culturales. El agua, mamá, papá. Y que es por eso que nos podemos comunicar. Y que cuando tú escribes una historia o vemos imágenes y compartimos cosas con otros seres humanos de otros países, nos podemos comunicar porque en nuestra mente y en nuestro interior sabemos a qué se refiere la imagen de un papá, de una mamá y otras muchas imágenes. Y por eso es que esto nos lleva a las cartas que tiene Paco o los diccionarios de sueños. Exacto, porque nos conecta con alguna realidad que todos podemos vivir, no importa la cultura. Exactamente. Comida ahí en todo el mundo, agua ahí en todo el mundo, fuego ahí en todo el mundo. Y curiosamente... Nos conecta a la humanidad con eso. Y eso para que le vaya bien y llegue a donde quiere y que cumpla sus sueños, porque hay otra vuelta y no... Cumple tus sueños, Marcelo. Oye, ¿hay otra vuelta y no? Sí, ya sé. O sea, ¿cómo? Pero ahí también las decisiones que uno toma, Paco, las alianzas que uno teje. Eso sí es cierto. Por eso ten cuidado con quién se juntan, ya les he dicho, quién son sus amigos. Lo vamos a meter para que le tenga buena vibra y porque es buen tipo. Exacto. Es buen tipo. Es buen tipo, a mí me cae bien. A mí también. No vamos a echar... Lo de Marcelo, pues se ve que en las cartas aparece que ya se olvide, que se despide y se ponga a trabajar en otra cosa para irse a cumplir otro sueño. Otro sueño, ya. Otro sueño como estar en un lugar despachando, mucho más tranquilo, no sé, en Francia, güey. Que le dé la embajada, ¿no? Pues yo digo... Ahora ya no se sigue, no le van a dar nada, ¿eh? No, está... Bueno, no. Tu apuesta, güey. ¿Qué? No me veas feo, Casarín. No, 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 nomás escucho. Milando, milando. Ahora sí te ganó Fausto, porque Fausto siempre fue Claudia. Sí. Y tú siempre fuiste Marcelo. Sí, sí, siempre. Y nosotras... Y fuiste. Y nosotros la que gana. La que gana. Lo dijimos, lo dijimos. Claramente. ¿Quién le va Adela? Yo le voy. Azulito, Adolfo Fuentes. Dice, hola Adela, hermosa y equipo, excelente semana. Muchas gracias. Fabi Ramírez, quiero comentarles que unos conocidos saben un antro de la comunidad en Amberes 43, Zona Rosa, entre 14 de septiembre. Y espero que les deseen buenas vibras. Muy buenas vibras. Buenas vibras. Muy bien. Fabi. Listo. Fabi Ramírez, buenas vibras, Fabi. Bueno, pues, buen inicio de semana, porque además Djokovic se convierte en el hombre más ganador en la historia. Y ahí hay un pequeño debate, porque se convierte también en el tenista más ganador en la historia, pero contando la era open, desde que se crea la era open. Porque antes de eso, empata ahora a Margaret Court, como los dos más ganadores en la historia, con 24 títulos de Grand Slam. Es una cosa espectacular, sin duda alguna, lo que ha hecho Novak Djokovic. Que, por un momento, es la realidad, muchos lo veían menos, ¿no? Como, no, Federer, Nadal y los demás. Y cuando empezó a aparecer Djokovic, era como, bueno, sí, pero no. Y Djokovic, recordemos lo que hemos platicado, el año que perdió, deportivamente hablando, por no haberse vacunado, porque no se quiso vacunar. O sea, pudo, con el tenis que está mostrando a esta edad, y que pues habría que restarle, seguramente pudo haber ganado un Grand Slam más, yo diría. O sea, es de la talla de Nadal. Sí, de hecho, eso ya será por gusto, que es lo que hemos platicado, que yo siempre te digo, el más ganador no necesariamente es el mejor de todos los tiempos, es el más ganador. Pero hay algunos que son el mejor de todos los tiempos y además es el más ganador. Aquí puede ser que sea el gusto de cada uno, ¿no? O sea, sí puede ser un Roger Federer, sí puede ser un Nadal, podría ser un Sampras, por ejemplo, o sea, ahí le tienes. Pero el más ganador, hoy en día, y se ve complicado que alguien... Djokovic. Es Djokovic. 24 Grand Slams, una cosa impresionante, 36 años de edad, lo hace sin problema alguno. Entonces, bueno, pues ahí estaba. Ahora, ¿qué fue lo bueno y lo más bonito de esto? Para todos los amantes del básquet, que finaliza, él era amigo de Kobe Bryant. Y entonces finaliza, se abre la chamarra y trae una playera con la imagen de Kobe y de él, y el 24 que era el que utilizaba Kobe Bryant. Entonces, él le hace un guiño a Kobe Bryant y recordando también, pues en el aniversario póstumo de Kobe Bryant, que es justamente en septiembre. Sí, sí. Qué tragedia. Tragedia. Entonces, de hecho, decía... Ya que acaba en septiembre. Ya, ya, ya. Ya. Entonces, bueno, pues ahí está, rompe ese... Ahí está su familia, rompe ese récord que tenía con Serena Williams de la era open. Ya se convierte en el tenista, varonil y femenil, más ganador de todos los tiempos. Era open, lo recordamos, pero en títulos ganados, igual a Margaret Court. Y de ahí, bueno, vamos a ver, ahí está, Mamba Forever. Y entonces, Mamba Mentality también. Y atrás trae el 24, ahí también se ve arriba, ¿no? El 24 que era el que utilizaba. La costa. Exactamente. Ve de la costa. Ve de la costa. Y bueno, pues, por fin, la cordura, que no sé si sea cordura o lo que sea, o la presión. Luis Rubiales, dimite. Sí, ya. Bueno, cordura que su carta... Exacto. Su carta es una... Mamá. Da. ¿Da? Sí, sí, o sea, yo voy a seguir defendiendo. Pero bueno, finalmente ya renunció. Y me parece que además se quiso poner a la altura de Cristiano Ronaldo porque se va a entrevistar con Pierce Morgan. Él es español. Yo voy a interrumpir, manito. Del 10, dice, subasta caballos rancho otra vez. Del 10 al 17 de octubre, la mejor subasta de caballos. Y lo pueden usar con huipil y todo, aunque se enoje Samuel. Exacto. Samuel, ¿qué tal? Oye, Samuel. Qué regadota. Qué tonto, ¿no? Entonces, todavía, además, en su carta disculpa, dice, no quiero que el fútbol español pueda resultar perjudicado por toda esta campaña tan desproporcionada. O sea, él sigue diciendo... Que no es pa' tanto. Que no es pa' tanto, ¿no? Entonces, pero que él renuncia porque están buscando la candidatura en conjunto África y España, ¿no? De 2030. Aj, me da. Sí, aj. Un repele. Me da repele, me da. Oye, dice aquí, un verdecito, dice Adela, dice Héctor Peña. Adela, necesito trabajo, soy abogado, sé sacar la chamba y hago de todo, dame chance, te puedo mandar mi CV. Sí, mandalo con mucho gusto. Siempre pueden mandar. Que yo también necesito. Guillermo Zuna, dice, qué guapos y guapas, muy lindos. Me hacen mi día. Gracias desde Sacramento, California. Qué padre. Gracias. Un saludo a todas y a todos en este día. O sea, siempre a los señores que los cachan en algo, salen con, tengo hijas. Exacto. Pues qué horror, que ojalá que sus hijas no se encuentren con uno como ese. Sí, lo hablé con mis hijas, lo hablé con mis papás. Tengo hijas. Y entonces, ellos entienden y me entienden de todo. Yo no haría nada, porque yo tengo hijas. Sí. No, pues sí lo hiciste. Y tengo una madre, pues parece que no. Parece que no tienes. ¿Cómo platicas? ¿Qué platicas? Pues la besé en la boca porque era el momento y así se hace. ¿Cómo? ¿Cómo le dices? ¿Cómo justificas eso? Pues no hay manera de justificarlo. A sus hijas les puede decir, un día un señor se va a emocionar tanto. Y les va a dar un beso aunque no quiera. No, exacto. Sí. Es que lo expliquen a sus hijas. Bien emocionado. Sí. Y se lo hace por emoción. Porque además, esto, como lo platicamos en su momento, primero muchos se molestaron porque dijeron, a ver, güey, si vas a salir con esta tarugada, entonces, ¿por qué no dimitiste aquel famoso viernes que empezaste a decir, no me dimito? Y no dimito. Que todos te aplaudieron. Que todos te aplaudieron porque tú causaste un problema porque además ahí vino la fiscalía. Porque por más que haya dimitido, ya está abierta. Y Jenny Hermoso levantó la denuncia y esto puede terminar, yo estoy seguro que va a terminar en cárcel. Entonces, si hubiera dimitido, no estoy diciendo que no se lo merecía, pero si hubiera renunciado en ese momento, seguramente hubieran dicho, ahí está el castigo, aceptó las culpas y seguramente se hubiera terminado. Creo, pienso que así hubiera pasado. Y que pidiera disculpas sin peros. Exacto, si hubiera ofrecido disculpas, ahora es, dimite, se quedó sin chamba, luego no tiene la culpa porque esa es la verdad de su carta y está la fiscalía con lo que hizo Jenny Hermoso, que fue a levantar el acta en su contra, entonces ya lo están investigando y esto va a terminar, yo estoy seguro que en cárcel. Y dice algo bien gacho en su carta, dice que la verdad irá saliendo, ¿no? Ahí lo tenemos la carta, ahí está. Y que la reacción de la gente en la calle casi, casi que le da esperanza. Sí, o sea, tengo fe en la verdad y voy a hacer todo cuanto esté en mi mano para que prevalezca. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? La verdad es que besaste a una mujer sin su consentimiento, violentaste los derechos Y ver cómo pone, pero también es cierto que en la calle, cada día más, la verdad se está imponiendo. O sea, que los machitos llegan a decirles, son unas exageradas. No, no, o llega a besuquear mujer. Qué bueno que la agarraste y no le diste opción, lo hiciste magnífico. Y se ve que sí quería. Esos pretextos son los que les dan a las mujeres cuando llegan a denunciar algo a un MP. Sí. Pero saliste con él, pero le dijiste que sí. Pues sí, pero cuando le dijiste que no, ya no. Exacto. Había cosas que no, había cosas que no. Exactamente. Bueno, de ahí nos vamos a la NFL, porque todos los que nos encanta la NFL fuimos completamente felices. Arrancó la semana 1. Hoy hay el último partido entre Bills y los Jets, pero vinieron con todo. San Francisco le mete una paliza. Ahora sí, con topper. Hasta para llevar. Sí, a Pittsburgh 37. Dallas 40-0 a los gigantes. No podían ni meter las manitas los gigantes. La verdad es que eso sí estuvo bravísimo. Green Bay derrota 38-20 a Chicago. Y son como que los que más siguen aquí en México. Entonces, por eso ahí ya no doy todos los resultados. Pero para que vean cómo arrancaron los favoritos de esta ciudad, pues ahí estaban Las Vegas. Los Raiders, bueno, ganan 17-16 a Denver. Así fue esto. Y bueno, decir que Tom Brady estuvo en el partido de Nueva Inglaterra. Y entonces, pues le agradecieron todos sus años, los seis títulos que consiguió con los Patriotas. Luego sale, tiene una conferencia y se pone a platicar. Están sus hijos. Y entonces dice, muchas gracias y sepan que soy un Patriota de por vida. Amo. Y le anunciaron que el próximo año, que no se van a esperar los cinco años que tienen que esperarse normalmente para el Salón de la Fama, el Salón de la Fama de Nueva Inglaterra, que lo van a ingresar el próximo año. Y pues muchas gracias, ahí estaba. Y sí dijo, no, ya me di cuenta que correr sin haber hecho la pretemporada y sin hacer ejercicio saliendo del túnel, sí cansa. ¿Viste la película de Las Señoras con Brady? Sí. No, no, no. No, peliculón. Sí, me encantó. Cómo me reí, a mí ya me encantó. A faithful baby. A faithful baby. Muy buena. Liga Mexicana de Béisbol, hoy arranca... Mauricio Abud, nada más. Mauricio Abud. Eso. Número uno. Saludos, Mauricio. Juego tres, está ganando la serie Los Algodoneros, van ganando 2-0 arriba contra Los Pericos. Y bueno, el fin de semana, el sábado, hubo un partido malísimo de México contra Australia. No mostró nada. El Lamborghini, como le dicen, el Lamborghini, pues se quedó sin llantas, sin gas, sin todo. No pasó la verificación. Logró empatar México de último momento, 2-2. Golazo. Pero qué golazo. El de Chino Huerta fue un golazo. Por todo. Por cómo corre, sigue persiguiendo la pelota, cómo la recibe y luego cómo de zurda la prende. Esa es la actitud del Lamborghini, que no lo entiendes todavía. María del Rosario Martínez, es nueva miembro. Bienvenida. ¡Venga, mamá! ¡Venga! Eso. Y en el básquetbol hay que decir que Alemania, en el Mundial de Básquetbol, se convirtió por primera ocasión campeona. ¿Se acuerdan que les había platicado que este no es el Dream Team de Estados Unidos? Bueno, pues Estados Unidos quedó en la cuarta posición, Canadá lo derrota, Canadá se queda tercero. Entonces, bueno, pues ahí está Alemania, primer lugar, Serbia segundo, tercero Canadá, cuarto Estados Unidos. Así es como termina esta cuestión de lo que es el básquet y bien para los alemanes porque es lo que platicamos, en Europa hay muy buen básquetbol, en Alemania, en Argentina hay básquetbol, en España hay básquetbol, en Grecia hay básquetbol. Entonces, se tiene la idea de que solamente porque la NBA en Estados Unidos no hay muy buen básquetbol y entonces pues ahí están los alemanes que fueron los campeones. Y son altotes. Son altotes, exactamente. Dave Nowitzki que jugó durante muchos años con el equipo de los Mavericks de Dallas, bueno, pues ahí que fue campeón. Y también quieren que mencione a Coco Goff, claro que sí mencionamos a Coco Goff, lo hizo espectacular la estadounidense jovencita que ganó el US Open. Ella, la verdad es que, lo habíamos dicho, te acordarás que nos recordaba mucho a Serena Williams, ¿no? O sea, el portento físico, la manera en que juega, o sea, la verdad es que sí, sí tiene de ese estilo de juego y es como la nueva sensación de los Estados Unidos y donde tienen muchísimas esperanzas. Coco Goff lo hace muy bien derrotando a Zabalenka, así que pues ahí está. Jasmine Valdivia, saludos desde Ojinaga. Oye, Fausto, aquí la gente está diciendo que no explicaste bien lo de Yaritza y que no... ¿Por qué no es así? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no es así. ¡Lárgate! Que no hemos entendido. ¡Lárgate! No. Que no hemos entendido y que no se ha explicado bien lo que hizo. Lo que hizo. Sí. Pues no había nada que explicar. Fue el video ese de la entrevista, ¿no? Fue el video. A ver, a Yaritza tiene un par de momentos que se hicieron, que se retomaron. O sea, en enero estuvo en un... estuvo en una conferencia de prensa y ella y sus hermanos, ella dijo que no le gustaba la Ciudad de México porque había mucho ruido. Uno de sus hermanos dijo que no le gustaba tanto la comida de aquí, que no picaba tanto y que picaba más la de... en Washington. En Washington, donde viven. Y el otro hermano dijo que le gustaban cosas no tan... o sea, muy secas la comida, como Chicken Nuggets. Sí, que prefería las poblas. Sí, que prefería alitas y comer sin tanto... supongo que sin tanto guisado, con santa salsa, con timentos. Entonces, ese fue uno de los momentos. Hubo otros momentos en donde ella estuvo en un podcast y dijo que no le había gustado la Ciudad de México, o sea, que no le gusta, que es mucho ruido. Porque hace mucho ruido y pues sí, que sí es muy ruido en nuestra ciudad. Y cuando vinieron aquí había sido un poco complicado porque tenían que ganarse al público. Entonces, como que tenía esos sentimientos. Pero era una cosa muy... Es que fue hace mucho. Sencilla. Fue una tontería. Fueron unos adolescentes que no tienen por qué... ¿Te gustó la Ciudad de México? Es que hace mucho ruido. Pues viven en Washington. Y luego ya pide disculpas. ¡Ey, imagínate! Pide disculpas a ella y la gente sigue sin querer perdonarla. Porque tampoco les gusta cómo pidieron las disculpas. No, y luego... Porque habla de que comían frijoles cuando no tenían dinero y la gente... ¡Ah, entonces es de pobres comer frijoles! La entrevista a Pepe Agarce y empieza a decirle cómo te fue. No, pues me sentí súper mal. O sea, no quería salir a la calle por tanto hate. Pero sí, comemos comida mexicana, pero no teníamos dinero. Entonces, como que todo el mundo dijo, claro, comían comida mexicana cuando no tenían dinero. Es de pobres, comían frijoles. Entonces, ¿qué estás diciendo? O sea, todo lo que dijo es chingarla. Sí, lo que pasa es que ahorita ya... O sea, lo que quiero decir es que ya pasó hace tanto que ya no se da todo el contexto porque llevamos dos meses hablando de que ya la dejen en paz. Bueno, el presidente salió a defenderla. Sí, el presidente salió a defenderla. Todas las declaraciones... Todas las declaraciones han sido desde hace seis meses. Desde enero que ocurrió esto, pero se retomó hace un par de meses. Y ha tenido varias entrevistas desafortunadas. Pero es eso, es un adolescente que tampoco habló mal ni con malicia. Nada más dijo, no me gusta, punto. Es como, ¿te gustan los tacos? A mí no me gustan las guajolotas, por eso ya me van a cancelar. Son buenísimas las guajolotas. Bueno, yo prefiero otra comida mexicana. Yo no le pongo crema a los chilaquiles. ¿Eh? ¿Y qué? Yo no le pongo crema a los chilaquiles. ¿Y qué? A mí no me gusta el capeado de los chiles rellenos. Ya a mí tampoco, no me gusta el capeado, me gusta sin capear. Exacto, así, así. Los chiles en hogada ni son la gran cosa. ¡No! Ahora sí te van a cancelar. Ahora sí cancelar. Hay gente que dice que se trata del cinismo. Porque a veces también ha dicho que no le gusta hablar en español. Pero pues es que su lengua... No se siente cómoda. No se siente cómoda. O sea, evidentemente se siente más cómoda hablando en inglés. ¿Qué creen? Hasta Salma. Pues sí. Hasta Salma alguna vez prefirió dar entrevistas en inglés. O sea... Y la criticaban. ¿Y qué pasó? ¿Y qué? Pero aparte ya la odian. Ok, ¿qué quieren hacer? Sí. Y luego dicen que quiere quedar bien para no perder dinero. Que le hizo cara de asco a los tacos y refrescos. Ah, que luego en un video sale comiendo en la calle para redimirse, ¿no? Que están comiendo taquitos. Que le hizo cara de feo. Pues puede interpretarse como que cara de feo, pero que no estaba muy contento. No sabía tan contenta con la comida. Ah, ya, 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 basta. En bolsa sí que hace. Además de que mezcó en bolsa que tampoco me encantaba. Ya, déjenme matar. Con su rito. Con su rito. Son costumbres. Son costumbres. Lo que pasa es que dicen, ¿por qué los defienden tanto? Pues porque, pobre niña. Porque es una niña, además. ¿Cómo no la voy a defender? ¿Cómo no la voy a defender? ¿Se tiene 18 años? Hace cuenta que mató a alguien. 16 años, no es ni mayor de edad. De verdad, la traen como si hubiera matado a alguien. Me encanta porque la gente luego dice, digan bien el contexto porque no se entiende. Es decir, lo que quiere decir la gente es que no estamos diciendo lo que ellos quieren oír de que efectivamente Yaritza es cínica y es una persona que no quiere la cultura mexicana. Yo no voy a decir nunca eso de una niña que nació en Estados Unidos, que tiene sus costumbres. Sí, nació allá. Sí, no sé si. O sea, los que no les han podido decir qué pasó con los 43 de Ayotzinapa, que les dure tanto el enojo. Muchos adolescentes. Porque si ya se me olvidó la mamona de J-Lo cuando no quiso hablar en español. Bueno. Yo no dije que fuera mamona por eso. Y además es lo mismo, J-Lo. Sí, sí, exacto. No, por eso. No, muchos adolescentes. ¿Y qué prefería? Pues claro, te sientes más cómodo en un idioma. Claro. Sí. Oye, muchos adolescentes de Estados Unidos. O sea, los chistes pues no te salen igual en inglés. Ya vimos. Claro. Dice que sí. No, no es lo mismo. No. Speaking the English. No, pero gran parte de los problemas de Yaritza yo creo que han sido por dar las entrevistas en español. Exacto. Sí. Claro. Porque lo traduce literal. Y no más no puede explicar bien. No es su idioma. Y bueno, pero ustedes se enojan hasta si Lupita Nyong'o dice que aunque nació en México no es mexicana. Bueno. No te parece cierto. Sí, claro. Y niega. Claro. Niega. Niega que es mexicana. Güey. Sí nació en México, pero pues mejor no. Mejor nos burlamos de otros, ¿no? Sí, por favor, de los que nos cuestan al erario. Ay, si quieren cancelar, cancelen a otros. La neta, sí. Muchos de los artistas de Estados Unidos que le gustan a la gente seguro odian la comida mexicana. Es muy impresionante. Si estás acostumbrado a comer cosas en Estados Unidos y llegas a comer algo mexicano, pues es apabullante que si el guisado, que si el mol, que si el mol. Además, si le dieron los jalapeños dulces, son jalapeños dulces. Los de los nachos. Exacto, son dulces. Y entiéndanlo, los extranjeros que vienen. Casi parecen picos. Exacto. A los extranjeros que vienen a México les da diarrea hasta nuestros hielos. Sí. Nuestra agua que tiene, caca. Perdónenme. Ya. Ya. Basta. Griselda, me enojé. Griselda, me dice, a mí no me gustan los romeritos y el bacalao. Griselda, no me gustan los bacalaos. Lárgate. No toques el bacalao. Mira, porque no es probado el bacalao. Y mi mamá. Si cada diciembre que llegas, así como, ¿qué pasa? ¿Qué no vas a agarrar? No. 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 Es que mi mamá sí lleva unos romeritos. No me gustan los romeritos. No, no siento que estoy comiendo hierbitas. Ahora, yo podría comer a base de frijoles y tortilla y chile. Un taquito de aguacate. Con sal. Con sal. Y limoncito. Yo le pondría chile picadito. Chicharón. Claro. Cada quien se lo justo ya. No mató a nadie la niña. Sí, sí está. Perdónenme, ya. Está sufriendo Yaritza. Ya no, ya no, ya. De veras, ya bajen. Y dejen de fascinarse por preguntarle a la gente si le gusta la comida mexicana. Ya. Viene alguien y ¿ya comiste taquitos? Pregúntenle otra cosa que si ya comió tacos. ¿Qué nos importa? ¿No? Viene, entrevistan a un actor. Sí. ¿Había o tacos? Tacos. Que además. Bueno, se conocía más hoy. Ah, o sea, ya en serio. Pero. La gastronomía mexicana está reconocida en el mundo. Sí. De las mejores. Pero. Sí. Pues es un gusto. Y más. Y también son gustos adquiridos. Claro. O sea. Si vienes de Estados Unidos o de comidas que son mucho más planas. Plain. Plain. Completamente planas. La hamburguesa y los nachos. O sea, es como muy apagoso. O sea, ¿qué me están dando de comer? ¿Qué es eso que está ahí? Y si vamos a China, ¿se van a ofender porque no comemos chango? Ah, bueno. Los esos es el chango que no tienes que dejar de comer cuando ya no mueves la patita. Huelo a la crá. Sí. Y entonces nos cancelan. Bueno, ya. ¿Tú qué traes? Pues échenme, échenme. ¿Tú qué traes? Mientras todo el mundo arde, me lo dijo Adela Somos como Sergio Gutiérrez Luna, nuestro diputado que nos cae muy bien. Véanlo cómo estaba en el Consejo de Morena. Él así de, no, esto está buenísimo. Se va a poner buenísima la novela. Mírenlo, qué preocupador. O sea, yo me estoy comiendo mis platanitos. Y él de al lado lo voltea a ver. Sí, como que yo también quiero. ¿Qué? ¿No me vas a dar? Como entre, es que me choca, pero quiero. Yo creo que se los dieron ahí. Sí, él así como de, órale, Adana Augusto va a ser coordinador del tránsito. Sí. No, fue el premio. Ya la hice, ya la hice. Por hacer la peor campaña. Oye, pero fue el primero en apoyar a Adana Augusto. ¿Aquí se acuerdan? Desde Nantes. Desde hace dos años. Desde hace dos años, yo creo, dijo, yo estoy con Adana Augusto. Sí, él y Ricardo Peralta. Sí que lo digo. Los dos apoyando a Adana Augusto. Bueno, oficialmente Claudia Sheinbaum es la coordinadora. Va a recorrer el país. Y mientras tanto, Monreal, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Bailar en familia. Échenlo, por favor. No, ya todos viendo qué van a hacer y el domingo, familia de Monreal. Pues qué bueno. Yo me recordé, me recordó mi Monri esta escena. Por favor, échenla. Está increíble, biche Monreal. ¿Qué tal? Pues mira, al menos no está deprimido como Marcelo. Exacto. Y diría Facundo Cabral, no está deprimido, estás distraído, como nos lo recordó Omar Chaparro. Bueno, pero se parecía a este personaje bailando un poquito, Monreal. Mira, está igual vestido. Perdónenme. Está igual vestido. Aquí no existen coincidencias, ¿no? Está igualito. Dice en el chat, no te hagas adela, tú también apoyabas a Adán. No. Ella dijo que era el caballo negro. No, yo pensaba que iba a ser el caballo negro. Pero no apoyaba. Pero no apoyaba, no, no, dijiste que. No, no, yo dije que en una de esas era el caballo negro. Sí. Pero no lo apoyabas. O el as de la manga. Ay, no. Bueno. Yo apoyo, ya les dije aquí. Sí, al ganador. Sí, claro. Exacto. Y en el camino no muestro preferencias. Oigan. Aunque las tengan, no las muestro, disculpen. No, por eso un día hay que, ay, qué chayotera. Que apoyas a Clara otro día, no, que apoyas a Xochitl, que otro día, no, que Adán. Muy bien, de eso se trata. Es más, ahora podemos decir que apoyamos los huipiles y no van a saber a quién le vamos. Exacto, exacto. Y ya Marcelo va a salir con huipil. Oigan, yo también traigo huipil. Métanme a la contienda. Yo también traigo huipil. Bueno, ahora que Claudia is the new black, que Claudia está de moda, hasta el presidente dijo, no, hombre, si está bien preparada. Más que yo. Más que yo. Más que yo. Con una preparación de mayor nivel académico que el que yo tengo. Yo de milagro terminé la licenciatura. Ella es doctora en ciencias. Si no me dicen, no se lo creo, ¿eh? A menos que estés en Tepic. ¿Por qué? Pues llegaron a arrestar al jefe de gabinete de la presidenta municipal de Tepic, de Geraldine Ponce. ¿En dónde lo arrestaron? En su casa. En su casa. Pues en su casa de Geraldine. En su casa de Geraldine. ¿Por qué? Viernes en la tarde ahí en la casa de tu jefa. No, no, no. Bueno, ¿por qué lo arrestaron? Supuestamente por violencia familiar, pero Geraldine Ponce es la que andaba bien indignada. Esto pasó. Nombre es una obsesión por parte del gobernador que tiene contra mí, contra gente de mi gabinete, mis funcionarios, porque, pues no sé qué es lo que piense. Simplemente he trabajado y aquí están. En este momento, lleva al jefe de gabinete que anteriormente. Aquí están una orden de aprehensión, dicen que me detienen por el delito de violencia familiar. Estoy cooperando, no me... No empuje, no empuje. Estoy cooperando. No empuje. Se está cooperando. Un aseguro, un aseguro. Un aseguro, tráigase gas. Ya, ya, ya. Aquí dice... Permítame, permítame. Que está la orden de aprehensión, supuestamente por violencia familiar. Dicenme donde se le entregamos la orden de aprehensión que traemos que ejecutar. Dicen que es un delito de violencia familiar. No encuentran al asesino del periodista. Ahí está. Y a mí me dijeron. Es un delito de violencia familiar. ¿Lo pueden creer? ¿Lo que no va? Les dije... Primero, no es como... Pero hay una denuncia por parte de alguien de su familia. Sí, de una expareja. Pero lo querían hacer ver como que es algo que trae el gobernador con ellos. Y, pues sí, ¿por qué está...? Casi salió en pantuflas el señor de casa de su jefa en viernes en la tarde. Eso está raro. Pero bueno, más tarde... Bueno, tú has ido muchas veces a trabajar a mi casa. Sí, y luego ven qué chismes nos traen. Sí, es cierto. Y Susana ha venido muchísimas veces viernes en la tarde. Y sábado o domingo a trabajar a mi casa. Y se quita los zapatos. Sí, y andas en pantufla. Pues sí, puede ser... No pensemos mal. No pensemos mal. Está guapa, ¿eh? Sí, sí, está guapa. Y aparte tuvo bebé hace poco. Sí, está muy guapa. Bueno, horas más tarde liberaron a Alejandro Galvan. Ya se estaba sintiendo bien mártir. Y ya dijo que gracias a todas y a todos que estaban al pendiente. Hola, buenas noches. Soy Alejandro Galvan. Como ustedes conocen los acontecimientos del día de hoy. Bueno, pues solamente quiero agradecerles a todas las personas que me acompañaron al salir hoy ahí del Cerezo. Que estuvieron acompañándome. Y quiero agradecer también a todas las personas que estuvieron muy al pendiente de mí. Preocupados, se solidarizaron, compartieron algunas fotografías que tienen conmigo. Gracias, amigos, amigos. Pues a darle, vamos a seguir trabajando con muchas ganas. Vamos hacia adelante. Que Dios las bendiga, que Dios los bendiga. Y pues, de nuevo, muchas gracias. Bueno, ya está afuera. No hubiéramos sabido de él, en realidad, si no fuera porque se lo llevaron preso, ¿no? Ese viernes en la tarde y le querían dar... Pero de Geraldine sí sabe. De Geraldine, sí sabemos. Bueno, pues es la presidenta municipal de Tepic. Ahora, les traigo un macabrón encabronador. Bueno, generalmente es poquito encabronador el macabrón, ¿no? Porque las babosas nos cuestan a nosotros. Pero este está muy, muy encabronador. El 9 de septiembre, un chavo al salir de un bar que se llama Rácata. Ah, lo de Puebla. Que está en Puebla, exactamente. Cerca de la estrella de Puebla. Bueno, pues, digamos que se lo agarraron a golpes entre muchos y eso se hizo viral. Esto es lo que pasó. Y el de jeans blancos dice que le va a reventar la botella. Que no se vuelvan a meter con ellos. Que no se vuelvan a meter con ellos. Ve la botella y la trae. De tequila. Sí. Ahora. Sí, no es maestro Abel, ¿no? Vean la patada que le da. Ahora lo que pasa es que ya todo se graba, por suerte, ¿no? Depende. ¿Cuántas historias de estas madrizas afuera de los santos? Muchísimas. Y adentro de los santos. Pero ahora ya se está grabando todo. Dicen que puede perder la vista el Jorge que me siguió la patada. La vista en un ojo. Sí, no. A los centros. Que son de la Nahuac. Sí. Justamente la Nahuac dijo, pues, que ya inicia una... Se abre un proceso que ya inicia una investigación. No más que no se nos olvide para que sí, esa investigación que inicia, no se quede ahí como todas, ¿no? Como cuando dicen, ya abrimos una carpeta de investigación y ya sabes que no va a pasar nada, ¿no? Porque no más se queda abierta ahí la carpeta. Porque además ya son mayores de edad, ¿eh? Pues, pues, dicen que algunos... Ese es también el rollo. Algunos menores. Otros mayores de edad, pero todos en un antro. Todos en un antro. O sea, la verdad, ahí también hay otro tema. Dije, ¿quién le va a ayudar? Dije, ¿hay alguien que lo está ayudando? No, todos contra él. Todos contra él. Y los que no están contra él. Decían que él estaba defendiendo a una niña. Claro. Fíjate. O sea, que él estaba defendiendo a una chava con la que estaba y se la dejan ir todos. ¿Por qué llega una chava? Es la única que llega con él cuando está en el discurso. Pero además, ¿por qué si una chava viene con alguien, respeten cada vez? Si te vas a agarrar a madrazos, un uno a uno, a ver si tan bravo. O sea, eso de... Y tampoco se está muy bien. Digo, cara está mal, pero ya se lo vas a hacer un mano a mano, a ver si es cierto. Ya dejen de golpearse. Pero bueno, y los que no lo ayudaban estaban grabando. Sí. ¿No? O sea, los que no estaban avescando estaban grabando. Graba tú y yo, y venimos a ayudar, pero es que eran de la banda todos en contra de él. Ahora, yo les pregunto, ¿los crocs han llegado demasiado lejos? ¿Es una epidemia más fuerte que el COVID? Yo ya saben lo que pienso de los crocs. ¿Qué pensamos? Yo soy, yo uso crocs. Sí, tengo mis crocs y los de la casa. Pero en tu casa. Sí, en la casa. Sí, no salgo con ellos a caminar. Uno de los crocs. Nunca me he comprado unos crocs. ¿Nuestros suequitos? Excepto los crocs, estos de Calcetti. ¿Y qué ni crocs son? ¿Y qué ni crocs son? Son, sí. O sea, bueno, pues por suerte no eran rosas, pero al G20, la señorita Buenrostro, la que sigue, por favor, la titular de Hacienda, sí, se los llevó. Ahora, yo solo quiero abrir el debate porque están diciendo es una excelente funcionaria, ¿sí? O sea, lo excelente funcionaria no le quita que trae crocs, está en el G20. Exacto, dicen que al lugar donde fuere. Exacto. Haz lo que viene. O sea, está bien. Te pusiste a ver todos los flats y no querías usar. Y unos flexi, que no se viera qué son, porque aunque fueran crocs valenciaga, valdría, ¿no? No, no. Ustedes digan, ¿qué opinan? Están rejeos los crocs valenciaga. No, no, no. Pues ahí está, así nos representaron. Gabriel La Manzanera les reclama a las dos. ¿Qué? El viernes yo preparada con mi cafecito para ver el programa de la siguiente escena y nanay. Ja, ja, ja. ¿Sí salen los viernes en Home and You? Sí. Claro. Y luego 10 y media de la noche, 10 y media de la noche, punto, todos los viernes, repeticiones, el fin de semana. No creo. Estamos intentando que nos dejen pasar el contenido en la saga, ¿no? Yo no sé qué les quitaría. Que yo creo que va a ser hasta que acabe, en eso va la situación. Cuando acabe, va a estar en la saga. Son ocho o seis. Ocho, ¿verdad? Ocho, ¿no? Sí. Fueron muchos. Sí. ¿Saben en cuánto tiempo lo quiso hacer esta saga? Señora, en una semana. En una semana. Ocho. Llegábamos aquí. Dice, no puedo más. Yo tampoco. Bueno, pero... Pero salieron. Y muy preciosos. No, no. ¿Y a qué hora? Y muy chulos de precios. No, quedaron padrísimos. Están muy padres. La verdad. Muy padres. Pamela Ceniceros dice, como que le hagan grandes. Así son los crocs. Así son los crocs. ¿Cuál es la comodidad? No, los crocs siempre se ven así. Siempre te va bailoteando la pata en los crocs. Luego tienen piquitos que son incómodos. Luego te sugan patita. Te los ponen con calcetín. Trae calcetín. Imagínate que hubiera traído chancla croc. Chancla croc así con calcetín. Luego sin. Pues ya para lo mismo, ¿no? Ya, ya, ya. Bueno, ¿qué más? MR manda un colorcito. Dice, por favor viralicen lo de los niños que mataron un perrito a balazos. A palazos. A palazos, perdón. Se grabaron matándolo, riéndose y todavía no los encuentran. Ah, es otro más. Qué horror. Sí, porque a balazos fue el presidente municipal ahí de. Oye, estaría de más miedo que los niños tuvieran una pistola y agarrándose a balazos al perro. Digo, de por si es horrible a palazos. Ahora, puede ser súper austera y vestirte bien. Claro. Bueno, sí. Ah, sí, sí, no esperábamos el lujo. Porque también sería nota. También sería nota si hubiera ido con un Carolina Herrera. Pero un saquito, ¿no? Tenis. Y unos colos. Un tenis se usa. ¿Tan padre es eso? Sí. Ya son, ya tienen sus años. Quiero los que te regalé. Ah, ¿sabes que no he encontrado? Quiero este color. No he encontrado. Bueno. Te los regalo. No, yo te los regalé, mamá. Siempre queremos lo que nos regalamos. Sí. Te los presto, mamita, cuando quieras. Muchas gracias. Ya acabé con mi macabrón, ya. Fue suficiente de madrazos, de pendejadas ajenas. Y apenas es lunes. Y apenas es lunes. ¿Qué pasará esta semana? No lo sabemos. Quizás saldrán a pasear más rotoplaces. Saldrán a pasear más políticos. Eso es una locura, eso de los rotoplaces. O sea... Debe de haber una respuesta. ¿Por qué están flotando los tinacos en nuestro país? Exacto, porque es México. Porque es México y no están bien puestos. Sí. Bueno. Hasta aquí mi macabrón. Hasta aquí tu reporte. Tu reporte. Hasta aquí mi reporte. Dice... Adela, regresamos contigo del otro lado del estudio. Pues estamos esperando así. O sea, hasta allá. Exacto. El del otro set. Sí, Adela, aquí te estoy. El del otro set. Te escucho, Adela. Nos vamos a salir acá abajo a hacer nuestro que todo México se entere. Hace el tráfico en palmas. Todavía existe el que todo México no haya. No, ya no. Era bueno con la Marta Guzmán. Sí. Que estuvo conmigo antes en contraste y ya se la quedaba. Y llegaba la gente ahí a hacer sus avisos. Pero mucha gente quería ir. El otro día un amigo dijo, una vez se me perdió un perro y me fui a formar a que todo México se entere. Porque estábamos diciendo que ahora se pierde un perro y tienes las redes sociales. Y es muy fácil, pero antes, pues ibas a que todo México se entere. Oye, dice Moni Skárcega que se llama Mercadotecnia Rotoplaz, que los tiene exámenes por ahí en la calle. Pues no creo que se les haya ocurrido de esa manera, pero sí, es buena Mercadotecnia. Es muy buena Mercadotecnia. Porque todos se ven ahí. Que dice, ayer vi en TikTok que hay crocs de tacón, dice Adriana Chabuera. Sí, horrendos. Son los de Valenciana, horrendos. Sí. Y son así como unos tanquesotes. Sí, horribles. Aunque cuando te los pruebas, por un momento piensas que no se ven tan mal. Ah, tú tienes unos que tiene... Paola, tu mujer tiene unos y tú me dijiste que llevaron... Pero crocs. ¿O valenciaga? No, crocs. Crocs, la chancla. De valenciaga con peluchito, sí. Digo, de valenciaga, de croc con peluchito. ¿La llevaste a San Miguel? Sí. Que te dije, están padres, nada más les quitas el... El donde dice crocs. Exacto. Están cómodas. Pero no ponge 20. Sí, no. No van a venir a trabajar aquí. No me gusta ni tantito, la neta. Se pusieron luego muy de moda, pero a mí no me gusta. Oye, dice Gerardo Rodríguez. Oye, Adela, el bogueto en persona es más guapo. Porque en pantalla se ve bien guapote al toque. Sí, guapote al toque. Morenote en sabrosote. No sé por qué la banda no está viendo ese programa. La banda de aquí. Ajá. Está muy divertido. Bueno, yo me he divertido. Yo también, con el helio. Pues con todo. Yo estuve muy divertida. El bogueto dando su nombre. Tú perreaste. Yo perreaste. Se puso muy divertido. Véanlo, ya está en la saga. Está, pues, ¿en dónde está? ¿En YouTube? En YouTube. Ahí está banda. Véanlo. Se van a divertir. ¿Qué más? Lo van a disfrutar. Dice que Marta Higareda se casa. Sí, con Luis Howes le dio el anillo de compromiso. Se conocieron en 2021, creo que en redes sociales. Y, pues, ya no vieron. No forma parte de la industria él. Es decir, esos siempre son matrimonios raros. Pero quizás más exitosos. Pero da como ahora pláticas motivacionales él, ¿no? Sí, pero sabes que luego son más exitosos esos matrimonios. Te casas con el que supuestamente te entiende. Sí, creo que los actores no duran mucho. Cada quien está en sus grabaciones, no se encuentran. Y es más complicado. Pero sí, pues sí, Jordi, me voy a casar. Pues sí, Jordi. Pues sí, Jordi. Estaba viendo... Virginia González dice que sus alumnos, que un alumno, iba con Crocs a la escuela. También, pues sí, era alumno. ¿Qué más da? No, a ver, o si eres chef o si eres doctor. Sí, exacto. Puedes andar con eso. ¿No? Claro. Un chef o un doctor puede andar con Crocs. Todos andan con eso. Por tanto, el día... Imagínate una cirugía. Sí, claro, pues ahí estás con el Croc. Estás ahí, sí, claro. Con el Croc. Pero pues imagínate en el G20. Con tu Croc negro. Y ahora todo el mundo de Crocs. Oigan, la gente estaba un poco obsesionada con que hoy es 11 de septiembre. Y por ahí había una pregunta de qué estaban haciendo cuando sucedió lo de las Torres Gemelas. Porque pues es el aniversario. Yo estaba en la escuela. A mí todos nos acordamos qué estaban haciendo. Yo estaba en el recto, me acuerdo. Yo estaba al aire. Sí, te tocó. Yo también me tocó. Estaba al aire. ¿Qué fue? O sea, a ver, ¿cómo fue? Porque primero, pues, dices, uno es un accidente, pero entonces viene el segundo. Primero pensamos que se estaba quemando un edificio. Luego ya vimos que había sido un avión. Sí. Luego ya vimos que fue un acto terror. Y luego ya era el otro. No, 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 no. Fue una cosa. Y Jorge Berri estaba en el... Yo estaba al mismo tiempo que Jorge tenía su... Que en paz descanse, mi querido amor. ¿Era Primero Noticias? Primero Noticias. Tenía su programa en el Canal 2. Y yo tenía las noticias por Adela en el 4. Pues estábamos a la misma hora, claro, el Nacional. Y nos tocó a los dos. Y ahí estábamos chateando. Y yo le decía, pero qué es que... ¿Qué está pasando? Es que nadie... Es que no entendía. Hay humo, hay humo. Hay mucho humo. Y así empezamos. Qué loco. Yo estaba en la universidad. Todo el mundo empezó a decir, atacaron al World Trade Center. Y yo, ¿qué? El de la Nápoles. Y así, ¿qué? ¿Qué está pasando? Porque todo el mundo llegó. O sea, yo ya me iba a ir. Estaba yo en el estacionamiento. Y todo el mundo empezó a platicar. Oye, ¿qué crees? ¿Qué crees? Yo, ¿qué está pasando? Pero pues ya hasta que llegué a una televisión... El de la Nápoles. ¿Qué? Ni World Trade Center es. Nada más el hombre. Es una ridiculación. ¿Qué pasa? Y nada. Hay nada más este... Hay muchos eventos. Y el Bellini. Y el Bellini. Pero fuera de él ni nada. Es como otro comer en un universo paralelo al Bellini. Exacto. No, yo estaba en mi casa porque inventé que me dolía el oído. Y no fui. No fui. Y entonces ya vi todo lo que estaba pasando. Pero sí. ¿Cómo esas cosas? ¿Te acuerdas exactamente por años? ¿Qué estabas haciendo? Yo me acuerdo que él estaba haciendo cuando mataron a Luis Donaldo Colosio. Sí, 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 sí. Yo también. Yo estaba haciendo mi maleta de vacaciones. Yo estaba en un antro. ¿Cuando mataron a Luis Donaldo Colosio? ¿En la tarde? ¿Cuándo era la tarde? Sí, pero... Cuando tú te enteraste. Cuando yo me enteré era de... ¿Qué crees? ¿Mataron a Luis Donaldo Colosio? Y me acuerdo cuando se murió Michael Jackson. Sí, sí. En un momento. Ese fue emocionante porque yo estaba en una redacción y nada más veíamos TMZ actualizándose y estábamos todos buscando información. Una locura. Sí, una locura. Bueno. El pasado viernes tuvimos una estampa histórica. Xochitl Gálvez, pues no es militante del PAN, pero toda su carrera política ha sido en el PAN. Xochitl envió un mensaje desde el Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Alejandro Moreno, líder nacional priista, pidió a sus militantes cerrar filas con Xochitl Gálvez. Y Jonathan Padilla nos hizo esta historia. Nosotros vamos a trabajar fuerte, vamos por el país. Xochitl es una gran mujer, íntegra, comprometida, responsable, honesta. Y vamos a trabajar y vamos a ganar. Vamos a trabajar fuerte y vamos a ganar. Tenemos todo para salir adelante. Lo que pasa es que tenemos un gobierno bien güey que no lo entiende y por eso necesitamos cambiar de gobierno. Estos resultaron corruptos y pendejos. Entonces está cañón. Morena tiene un trabajo territorial en diferentes estados muy importante. Hay que reconocer que ellos gobiernan prácticamente 23 estados en este momento y pues sin duda va a ser una contienda difícil. Se van a decir muchas cosas de mí los próximos días. Pero yo les digo a los ojos, nunca me ha robado un peso. Nunca. Así es que tengan la certeza que van a tener una persona que está a prueba de balas. Tenemos que mejorar la seguridad del país. No es posible que la delincuencia organizada esté ya prácticamente en todos los negocios. En el limón, en el aguacate, en el camarón, en la agricultura. O sea, es una locura. Bueno, claro que no va a ser un día de campo. No va a ser un día de campo para nadie. Pero yo creo que si trabajamos bien, podemos ganar la próxima elección. Podemos ganar la presidencia y obviamente tratar de ganar la mayoría en las cámaras, la mayoría en las gubernaturas y cambiar el rumbo del país. Lo que hoy yo les quiero ofrecer, si me apoyan cada uno de ustedes, si caminan conmigo, si vamos casa por casa, pueblo por pueblo y acreditamos todo lo que el PRI, el PAN y el PR han hecho, es mucho más que lo que este gobierno ha destruido. Bueno, pues ya tienen a Xochitl acorralada. Todos quieren foto con ella, evidentemente, después del discurso que dio, en donde se sintió cobijada por la bancada PRI. Yo la respeto, pero que no crea que va un día de campo. Yo no tengo un partido específico, estoy en la bancada del PAN, pero me voy a ir ganando el corazón de los PRIistas, de los PRDistas, obviamente los PANistas ya me adoptan, ya me quieren, y los ciudadanos, sobre todo, yo quiero ser la que represente los intereses de los más pobres de Aneveras. ¿Te ves como presidenta de México? Yo sí me veo desde hace mucho rato. ¿Te gustaría entrar en el mundo de la política, hacer algo para nada? No, en el mundo de la política no, acompañarla sí. ¿Pero no piensas hacer nada? No, pues yo tengo la chamba ahí en la empresa y ahí estoy muy contenta. Mira, siempre es importante hablar con el corazón, dando lo mejor de sí, los compromisos que uno tiene, y yo creo que Xochitl Galvez hoy ha tenido el cariño, el aprecio, el afecto y el respaldo de todo el PRIismo nacional. ¡Vamos con ustedes! ¡Gracias! La agrupación Garibaldi está de regreso. ¡Qué es Hebezico! ¡Qué es Hebezico! Pero ahora con el nombre de Hebezico, espérate que no me invitaron a tu amigo, tu amiguísimo, a Sergio Mayer. De primera mano, Charly comenta que no están de acuerdo con la mentalidad ni lo que ha expresado últimamente el señor Sergio Mayer, entonces que definitivamente, pues en este momento, la agrupación Hebezico, para que suene más internacional, se queda sin él un ratito. Ya se descubrió el motivo por el cual Samuel Sarazúa obtuvo su lugar en este programa. Adelante, por favor. Adelante. ¡Y a la queja! ¡Madre de Cristo! ¡Ira a robar la queja! Con razón, a mí nada más me hablaron y me dijeron, me ha entrado el muchacho, recibanlo. En el último concierto que dio Luis Miguel en Chile, frente a más de 125 mil personas, y la gente otra vez empezó, si de por sí que está bien flaco, que no sé qué, llora, se ve peor, que ya se está despidiendo, que una cosa... ¡No, no, no! ¡Chiles está de querer! Bueno, la semana pasada estuvo aquí el alcalde de Benito Juárez, Taboada, y hoy junto a otros alcaldes, también de oposición, que quieren ser jefes de gobierno, ¿todos? ¿O cómo? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Oye, oye, yo ya dije... En algún momento, un día. ¿Se acuerdan del Tucón? Sí. Todos unidos contra... ¿Se acuerdan o no? Sí, claro. ¿Cosa Madrazo era, no? No, contra... Madrazo, todos unidos era contra Madrazo. Y después contra Montiel. Y contra Montiel, claro. Creo que fue primero contra Montiel y luego contra Madrazo. Primero contra Madrazo. Ok, y entonces yo dije, estos todos unidos contra Taboada. Pero no están entendiendo que debe ser todos unidos contra Morena, el Tucón, muchachos. No, no, pero no es para nada, no es todos unidos contra Taboada para nada. A ver, cuéntenme. Todos unidos. Lía, Nicol, la conocen muy bien. Los presento a todos. Pues pasa, mi querida Alfa. Alfa González, alcaldesa de Tlalpan. Adelén Rubalcaba, alcalde de Coajimanta. Que ha estado con nosotros muchas veces. Luis Gerardo Quijano, alcalde de la Magdalena Contreras. Exacto. Lía Limón, alcaldesa de Álvaro Obregón. Esa aguerrida también. Giovanni Gutiérrez, alcalde de Coyoacán. De Coyoacán, está bonito Coyoacán. Bueno, ¿qué onda? A ver, Lía. No, a ver, de entrada es todos unidos. Contra Morena. Es muy importante que vayamos unidos. No va a ser una batalla fácil, pero es una batalla donde estamos muy bien y la verdad es que por eso nosotros hemos sido tan insistentes en, por supuesto, ir de la mano, en también que todos seamos, ahora sí que, escuchados, tomados en cuenta. Habemos quienes tenemos aspiraciones. Uno es Adrián, otro soy yo, otro es Santiago. Y hay quienes tienen la aspiración de que ganemos, ¿no? Que no tienen la aspiración de ser jefes de gobierno, pero sí de repetir y sí de que se gane la ciudad y por eso es tan importante. También Sandra tiene aspiraciones. ¿Por qué no vino? Entonces. Lo supe ya. Iba a venir. Entonces, sí es muy importante, sí es muy importante que todos vayamos unidos. No es menor la batalla y la verdad es que ahora sí que, pues, el enemigo no está o no debe estar de ninguna manera aquí, ¿no? Está enfrente y por lo tanto, pues, nosotros hemos venido platicando, platicando también con las dirigencias y buscando la mejor manera de que esto salga bien, de que quien sea la candidata o el candidato salga fortalecido de un proceso y que salgamos unidos. No, y de hecho, Adela, la intención de platicar es, lo que estamos pidiendo es, queremos que sea un método. No podemos transitar en un esquema en donde sea una designación. ¿Por qué? Porque la evaluación de todos es buena, todos tienen muchas cualidades que aportar y el no hacer un método en donde todos y todas puedan participar, pues, nos lleva a que el sentimiento es de no me estás tomando en cuenta. Y entonces, en ese orden de ideas, lo que estamos buscando justamente es pedirle a las dirigencias de los partidos que el método de selección sea democrático. Un método en donde todos puedan opinar, en donde existan debates, en donde haya un esquema de liderazgo real y partiendo de eso podamos seleccionar a la mejor propuesta. Déjame decirte. ¿Les está preocupando que no sea democrático? Pues es que la propuesta inicial es así. En la ciudad no se ha planteado un método democrático. Lo vine, lo expresé aquí ya con Cházaro. Lo han expresado personajes como Lobo, lo ha expresado Lía, lo he expresado yo. Y no vemos ese cambio de luces que es lo que requerimos que en la ciudad podamos seleccionar a un personaje que tenga, pues, la fortaleza, la simpatía. Mira, cuando estaba de propuesta Xochitl Galvez para la ciudad, pues no había nada que discutir. El avance que tenía Xochitl era exponencial. Hoy en día... Y aún así se pedía un método. Con esa diferencia, aún así se pedía un método. Hoy en día todos los que aspiran están muy parejos. Y entonces, pues, partimos de que no puede ser de daño. El paro iba tabuada, ¿no? En la mayoría de las encuestas. Pero esto no ha empezado. Mira, cuando haces... Ni siquiera ha empezado. Exacto, exacto. Yo sí coincido en lo que dices de todos unidos contra Morena. Pues sí, porque si no, no, la van a ganar. Pero lo que queremos es asegurarnos un método en donde también la sociedad civil pueda participar. Que sea abierto, que existan debates, que realmente podamos reactivar a los ciudadanos de esta capital. Exactamente. Para la nacional, para la presidencia. Más cuidado porque Morena se va a querer meter, seguramente, a descomponernos el método. Pero sí queremos un método democrático donde todos participemos igual. Los alcaldes cuentan, pesan en esta ciudad. Somos nueve los de la alianza. Y claro que queremos democratizar esta elección del candidato o la candidata a la ciudad. Pero estar aquí no es también como un mecanismo de decir estamos juntándonos contra alguien. Si no, lo que hacemos es decir, no queremos simulación. Queremos un proceso democrático, no al dedazo, pero tampoco a la simulación. Si estuviéramos aquí, entonces, pensando que ya hay alguien tocado por la mano santa de alguien más, pues no tendría ningún sentido. Pero lo ven así, Giovanni. Me parece que es correcto todo lo que están diciendo aquí nuestras compañeras y compañeros. Pero primero subrayar de nuevo, y con rojo, es aquí no estamos unidos contra nadie de nuestro equipo. Este equipo que se formó en Coyoacán, que se llama La Una, y que repercutió en todas las demás alcaldías. ¿Se acuerdan cuando ganaron esa mesa enorme que teníamos en este programa? Imagínate. Todos bien contentos y cuates. Y seguimos años. Nueve alcaldes, que aparte son nueve alcaldes que han hecho bien su trabajo. Y el hacer bien el trabajo lo ve la gente. Y solito nos lleva a que la Ciudad de México esté en posibilidad, todavía no está ganada, esté en posibilidad de ganarse. ¿Para eso qué se necesita? Pues lograr tener la mejor candidata o candidato. Y me parece que todos los que quieren participar en el proceso, hoy en la mesa, Adrián y Lía, o Lía y Adrián, tienen el mismo derecho que todos los demás de participar. Yo estoy seguro, Adela, que de este proceso interno que vamos a tener, vamos a salir más fortalecidos, no menos fortalecidos. No han dicho cuál es el proceso. Eso es lo que estamos exigiendo, justamente que sea un proceso que nos permita participar a todos. Porque además, quiero decirte una cosa, las encuestas ponen a todos parejos. Eso de que uno está arriba del otro, pues depende qué encuestas realices. Estoy hablando de un promedio, muchachos. Pues en el promedio. En el promedio, en el promedio, algunas Lía sale arriba. Es que sí, fíjate que, mira, lo muy importante decir es que a la hora... Sandra acaba de levantar la mano, ¿no? Hace muchos meses. A la hora que haces careos, salimos parejos. Es decir, a la hora que haces careos, independientemente de que en unas encuestas uno pueda salir como más conocido que otro, que eso varía de encuesta a encuesta, con los careos salimos parejos. Y yo la verdad es que, yo te quiero decir, primero, yo reconozco las virtudes de todos mis compañeros que quieren participar. Las virtudes de Adrián, las virtudes de Santiago. También creo que tengo otras virtudes, ¿no? Y entonces, la verdad es que sí es muy importante la cercanía, el diálogo y el poder construir esto juntos. Porque de poderlo construir juntos, depende que salgamos juntos y que salgamos bien librados. Y yo reitero, la unidad es fundamental. Y, por supuesto, tú me dices, bueno, entonces, ¿por qué hay aquí alcaldes que no quieren participar? Pues porque quieren repetir, ¿no? Claro. Quieren ser relectos. En sus alcaldías. Y probablemente, en esa intención de repetir, es decir, el triunfo en sus alcaldías, ellos abonan muchísimo, pero también depende de que lo otro se haga bien, de que salgamos unidos y de que quien sea candidato o candidata sea un candidato o una candidata fuerte. O sea, que salga con fuerza. Competitivo. ¿Qué sucedió con Xochitl? Competitivo y competitivo. ¿Qué sucedió con Xochitl? El proceso interno, el proceso que se hizo en el frente, le dio muchísima fortaleza y la ayudó. Bueno, Xochitl hace tres meses estaba buscando la ciudad, ¿no? El país, ¿no? Sí, 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 pero en política nada está escrito. Y el proceso le dio muchísimo para salir con fortaleza y salir, ahora sí que bien firme, y me parece que eso, el salir unidos y fuertes, es un requisito sine qua non para ganar la ciudad. El salir literal, unidos y fuertes. Y creo que en eso confío en que las dirigencias de los tres partidos... ¿Qué está pasando? Hemos dialogado ya y tenemos buen diálogo. Yo creo que las dirigencias de los partidos entienden esto y van a cuidar. ¿Con quién has hablado tú, Lía? Yo, por supuesto, con Andresa Taide, con Jorge Romero. ¿Y con Marco no? Sí, bueno, digo, lo vi apenas y he platicado con él. Últimamente no he platicado de este tema, pero... Sobre las inquietudes, es importante que todos expresen sus inquietudes. Y la verdad es que sí, y también hablamos hace unos días con Alejandro Moreno, el Salfa ha hablado con... También con... Es decir, hemos tenido diálogo con todos... ¿Y qué les dicen en su caso, Alejandro Moreno? Y hubo una reunión de todos los alcaldes hace poco con las dirigencias. Yo no puedo estar en esa reunión, pero hubo una reunión de los alcaldes con las dirigencias hace muy poco. Con las tres dirigencias. Por supuesto, con las dirigencias estamos y sabemos que tenemos que estar en contacto. Y sabemos el enorme esfuerzo que para ellos implica también salir unidos y salir bien. O sea, ¿pero creen en las dirigencias? Esa es la pregunta. Sí, por supuesto. Que son al final... Yo sí, absolutamente. Entonces no entiendo bien qué les inquieta. Pues que estamos a un mes ya de arrancar, de estar en la pre-campaña. Y estamos a un mes y ya para estos momentos el método debería estar definido. Y partir de eso, de que sí queremos un método, quien, cualquiera que sea el candidato, cualquiera que se quiera registrar, pueda hacerlo con total certeza de que va a haber una competencia y que este método tiene que estar definido ya. Entonces, eso es. A ver, la inquietud que por lo menos tenemos los priistas es una narrativa que se ha venido dando desde hace varios meses. Que el pan lleva a mano. Que el pan lleva a mano y que la mano la lleva a un solo personaje. Y ahí no hemos sido tomados en cuenta ninguno de los priistas de la ciudad. Ok. La otra inquietud que tenemos es que se dio una reunión de los tres dirigentes estatales, Israel Betanzos, Atayde y Nora Arias. Que son los dirigentes de los partidos. En donde yo tuve la oportunidad de estar presente y en donde se manifestó que se buscaría al más competitivo a través de un método. Y después de eso hubo un golpe de timón y un cambio de narrativa. ¿Qué pasó? Para el argumento de decir, por parte de uno de los tres partidos, la intención no es buscar el método, sino la intención es buscar el acuerdo político a través de la designación. ¿Quién dijo eso? Acción Nacional. Entonces, ahí es donde nos preocupa a nosotros. ¿Por qué nos preocupa? Porque no se trata solamente de negociar, no se trata solamente... De pactos cupulares. Porque la gente no quiere eso. La gente quiere que quien lo represente, no importe si es del PAN, del PRI o del PRD, sea el más competitivo. Lía lo dice y lo dice muy bien. La candidatura a la Ciudad de México tiene que ser sumamente fuerte... Suficientemente fuerte para... Para poder jalar además a los alcaldes que hoy ya gobiernan y poder conquistar territorios nuevos. Si estamos pensando en quedarnos lo que teníamos con anterioridad, pues prácticamente no irán por más. Y déjame comentarte. O sea, el comentario de Acción Nacional tiene que ver con el acuerdo que se firmó cuando se sigló el Estado de México y Coahuila, ¿no? Que se acordó que siglaría el PRI y entonces aquí se acordó que siglaría el PAN. Ahora, yo estoy segura que la preocupación que estamos manifestando aquí es una preocupación que también tiene el Partido de Acción Nacional. Lo digo porque yo he hablado, hablé recientemente con Andrés Atayde sobre el tema y lo he hablado también. Andrés es el dirigente en la Ciudad de México, con Jorge Romero. Y por supuesto que tienen la preocupación y la ocupación en que salgamos unidos. Y yo estoy segura que escuchan nuestras preocupaciones. Yo te quiero decir, a ver, yo soy parte de este proyecto sí o sí. Es decir, yo no estoy de ninguna manera en el ánimo de decir... Si no soy yo... No, de ninguna manera. O sea, yo soy parte de este proyecto. No van a romper. Pero también como parte de este proyecto, mi deber es cuidar la unidad. Es decir, más allá de nombres, porque nadie puede estar por encima del proyecto, mi deber, mi obligación es cuidar la unidad. Y por supuesto que en ese sentido, bueno, escuchar las distintas preocupaciones que hay al respecto. Es decir, yo quiero participar, yo quiero ser... Si no soy yo, yo me mantendré como parte de este proyecto, porque creo, ahora sí que creo que estamos dando una batalla por un bien mayor. Pero me parece también muy importante decir que haré todo lo que esté en mis manos para que salgamos fuertes y salgamos unidos. Ahora, Adela, perdón. Perdón. Es bien importante esto. Nosotros, al haber hecho buenos gobiernos, al estar bien calificados, y todos, ¿eh? Ahí está el promedio de las encuestas que tú te refieres, es cuidar la unidad. Pero tú te preguntarás, ¿por qué habemos aquí alcaldes que no queremos participar en el proceso y estamos aquí? Porque este efecto dominó que se puede causar si no tenemos una buena representación vista de manera legítima ante los ciudadanos, nos puede perjudicar a todas y a todos nosotros. Entonces, esto que comenta Lía, que también también... Pueden perder lo que ya ganaron. Imagínate. Imagínate. Eso es un tema. Nadie quiere poner en riesgo su reelección, ¿verdad? Y aparte, tú cuando pasas ahora sí que de oriente a poniente o al revés, sí ves la diferencia. Los ciudadanos ven que hay calles pavimentadas, están iluminadas, tenemos mejores parques, jardines, etc. Y eso la ciudadanía lo valora. Pero lo que más es importante, sí, es tener un método legítimo que nos ayude a todos nosotros a retener lo que tenemos y ganar más. Y en este ganar más, sí estamos en posibilidades. Y también están en las encuestas promedio que tú bien te refieres. Entonces, estamos más cuatro, menos cuatro, más seis, menos seis. Y entonces, esto quiere decir que somos, con las siglas y con los nombres de nuestras y nuestros compañeros, en una posibilidad muy amplia de ganar la Ciudad de México. Y yo creo que además también es importante decirlo, pues analizar en cada uno las fortalezas y debilidades, las virtudes que tenemos. Es decir, yo por supuesto reconozco virtudes en mi compañero Tawada, también reconozco muchas virtudes en Adrián, que también se ha reelegido, que está muy bien calificado en su alcaldía. También la reconozco en Sandra, que es una mujer súper valiente, fuerte. Bien entrona. Y también creo que yo misma tengo otras fortalezas. Entonces, me parece, e incluso, alguien que no sea, Kenia López Rabadán, que también tiene el interés en ser, es una súper legisladora. Entonces, lo que quiero decir es, creo que todos somos actores importantes. Incluso pueden aparecer otros que yo ahorita no haya mencionado, pero que tengan, este, norarias. Cházar o este, Víctor. Si hay algo importante es, más allá de las personas, está el proyecto. Y el proyecto tiene que ser incluyente con todos. Tiene que generar las mismas condiciones para quien quiera aspirar. Nosotros ya lo platicamos en la dirigencia estatal y nacional. El PRI está a favor de un método abierto en general, que puede incluir a todos. Y no podemos dejar ir la oportunidad de esta, de reactivar este proceso. Porque un dedazo, una designación, sin un acuerdo, sin una consulta, sin un procedimiento, nos va a pagar al Frente Amplio. Pero un método, una apertura, nos puede reactivar y nos puede acelerar y por mucho rebasar a Morena. Y además, Adela, vamos, no tarde. Lo que le sigue de tarde. Tendrían que renunciar, ¿no? Por supuesto, tendríamos que pedir licencia. O pedir licencia. Pero con este cargo no se puede... Pero no podemos tomar esa determinación si no hay un método estructurado. Porque entonces estaríamos abandonando a nuestros vecinos. Y por el otro lado, tampoco pudiendo iniciar un proceso jurídicamente viable para poder participar en algo. Bueno, Sandra ya anunció que en breve solicita licencia para contender. Lo anunció ella. Lo acaba de anunciar, sí. Sí, lo acaba de anunciar. Cada alcalde o cada alcaldesa tiene, pues, el derecho. Es la prerrogativa, ¿no? ¿En qué momento? A menos que... Hay un momento que tocó por ley. Y con mucho respeto para todos. Si solicita licencia el 15 de septiembre se tiene que convocar elecciones en Iztapalapa porque todavía no lleva dos años en el cargo, ¿eh? Entonces, de entrada, se tienen que cumplir los dos años en el cargo para que no se solicite... Para que no se convoque elecciones, hay que decirlo. Eso es muy importante. No entra un interín. Así es, así es. Pero sí es cierto, bueno, pues, ahora sí que... O sea, los tiempos están... Allá enfrente ya vemos una competencia muy clara, ¿no? Y aquí tenemos que justamente... Muy clara. Muy clara. Muy clara. Sí, muy clara. Bueno, ni tan clara. Bueno, la irrupción de Omar. Vemos una competencia, punto. Pero allá... No, pero bien. Pero está bien. O sea, la verdad es que... Adelante, pero que lo digan bien y claro. Esto es como jugar la Copa del Mundo. La entrada de Omar cambia el tablero, ¿eh? La neta. O no lo ven así ustedes. Claro, yo creo que también ahí enfrente hay perfiles competitivos. Esa es nuestra preocupación. Pues está clara, está Omar, está Mario Delgado, Monreal. Son compañeros muy competitivos. Está Monreal. Son compañeros muy competitivos, la verdad, que se merecen también todo nuestro respeto. Porque nuestro trabajo no es hablar mal de nadie. Nuestro trabajo es hacer las cosas bien. Decía Michael Phelps. Entonces, nosotros, yo me fijo en ser el primer lugar. Y el segundo lugar se fija en cómo ganarle al primer lugar. Y nosotros somos como Michael Phelps. Nos vamos a ir así, respetando a nuestras compañeras y compañeros de otro lado, queriendo participar, pero nuestro objetivo es ganar para que gane la ciudadanía. Pero es que sigo sin entender la intención. Y tú mencionabas... Perdónenme, porque si creen en las dirigencias, si creen que sí va a haber un método democrático, no entiendo. No, yo ya te dije que el tema fue el cambio de Timón. O sea, hubo una propuesta en un inicio de... Bueno, primero, el famoso acuerdo de que la ciudad le correspondía al PAN. No, no le correspondía al PAN. Lo que le correspondía al PAN era siglar la candidatura. Sí, pero eso quedó claro luego. Siglar la candidatura. Sí, pero no todos los personajes que aspiran a participar en la ciudad lo manifestaron así. Sino yo creo que utilizaron este discurso con la finalidad de obtener un beneficio y decir... Me toca. Descalifico a los demás para demostrar que me toca a mí. Después... Estamos hablando de tabuada. Sí, correctamente. Después de esta dinámica lo que sucedió fue un acuerdo entre la dirigencia local, PAN-PRI-PRD, en donde se propuso un método. Y después de esa reunión se modifica y se dice el método mejor designación y vámonos poniéndonos de acuerdo. Y ahí es donde nos preocupa a nosotros. En eso va el acuerdo, que sea por designación. Justamente, sí. De los partidos, poniéndose de acuerdo. Están poniéndonos de acuerdo. Y yo, a ver, yo te voy a decir una cosa. La preocupación es que hay que hablar claro. Yo no estoy inquieta. Claro, recio fuerte. A ver, yo te voy a decir una cosa. Yo honestamente no estoy inquieta. Yo, la verdad, estoy tranquila y tengo confianza en que se va a tomar una buena decisión. Lo que sí es que estoy ocupada y preocupada porque se tome en unidad. Y eso sí me parece muy relevante. Es decir, yo no estoy inquieta porque, mira, yo soy una convencida de que cuando te toco, aunque te quites y cuando no te toco, aunque te pongas. Entonces, yo estoy absolutamente... No, bueno, pero hay que hacer el trabajo. Absolutamente tranquila en que ahora sí que ya se dirá. E insisto, con todo el interés en sumar y en participar a este proyecto. Es que si no te pones no te toca, me explico, en política o te pones por si no te pones. Yo ya he manifestado... Por eso, por eso. Ya me puse y ya he manifestado mi intención, pero sí te quiero decir, no estoy, la verdad no estoy inquieta, estoy tranquila y queriendo sumar. Pero me parece muy importante insistir en que cuidemos entre todos la unidad. También lo hemos platicado entre nosotros de decir, pues hay que cuidar que esto salga bien. A mí no me... Tú decías que Omar cambia absolutamente el tablero. Yo, la verdad, a mí no me da miedo, Omar. Digo, me llama la atención esa opinión cuando, perdón, pero la ciudad es insegura en todos lados. Menos insegura en las alcaldías que le hemos invertido recursos al tema de seguridad, que somos las de oposición. Tú nada más revisa la comparación entre las de oposición y las de Morena. La verdad, estamos mejor calificados nosotros, no solo en percepción, sino en reducción de la incidencia de delitos de alto impacto. Y el Comstat no lo hacemos nosotros. No sé, son datos del gobierno federal, del gobierno de la ciudad, no son nuestros. Y estamos mejor en las alcaldías donde sí invertimos en el tema de seguridad. Pero además, no le han dado un usuario de... O sea, él dijo que él se separa para irse a acompañar a la doctora Claudia. Porque desde que estaba en la Secretaría no tenía una declaración en la forma. Pero no le han dado permiso para que pueda competir por la ciudad, que esa es la otra. Él necesita permiso. Nuestros aspirantes en la UNA no necesitan permiso. O sea, quienes tienen aspiración se pueden registrar y en eso parece el método. Y en cambio en Morena, pues necesitan la venia, ya sea en este caso de su nueva líder moral o del presidente. Necesitan la venia y serán más tomas de cosas así bien raras. Entonces, todavía no es una ficha. Bueno, yo creo que él está considerando... Mira, yo nada más... Él no se lo dijo a la jornada. Yo nada más invito a los capitalinos... Y el mensaje es muy claro de entrada, dar la declaración a la jornada. Bueno, yo nada más invito a los capitalinos a analizar si pueden tomar el metro sin sentirse en riesgo, si pueden caminar en la noche por la ciudad sintiéndose seguros, si cuando dejan salir a sus hijos o a sus hijas están tranquilos de que no les va a pasar nada. No, ¿verdad? No es esa la situación de la ciudad. Entonces, pues eso evalúa mucho el tema de seguridad. Bueno, a mí me parece que Omar ha hecho un muy buen trabajo y que es un gran policía. Es una ciudad muy compleja también, ¿no? Muy, muy compleja. Sí, es muy compleja. De muchos contratos. Como lo dice Elía, la verdad es que en las alcaldías de la UNA abonamos mucho. Muchísimo. Nosotros contratamos, en mi caso, más de 340 policías, son más de 120 millones al año pagando policía con el dinero de Magdalena. En mi caso, 45 patrullas nuevas, creo que Giovanni 60, creo que Adrián 80, 100 de las nuevas a las que ya tenía. O sea, la verdad es que de este lado le invertimos mucho. Le hicimos la tarea, también le ayudamos a la ciudad, pero también nos abandonan, ¿eh? Porque acaban de abrir un operativo especial en Xochimilco con cámaras de vigilancia, con patrullas. Con agua, con sus alcaldes. Descuidando nuestras alcaldías y favoreciendo a las alcaldías de Morena concretamente. A ver, yo soy la tercera más grande después de Gustavo Madero y de Iztapalapa. Soy la que más invierte en seguridad. Es decir, invierto más recursos que Iztapalapa y que Gustavo Madero, que son más grandes que yo. Soy la que más invierto de nuestro lado porque soy la más grande en la oposición. Pero, a ver, la reelección de Adrián tuvo muchísimo que ver con los resultados en seguridad, sin duda alguna. Igual que es un grado. Entonces, la verdad es que las alcaldías de oposición, si hay que decirlo, hemos hecho un mucho mejor trabajo y nos hemos tomado mucho más en serio el tema de seguridad. Ahora, yo no sé, pero si se la juegan con designación, la van a perder. No, a ver, sí. O sea, eso sí coincido con ustedes. Ya entendiste que es lo que nos preocupa justamente. Exactamente. Pues que lo dijiste, güey. No lo dices. Hasta que lo esperaste bien. Hasta que ya lo aclaré. Pues claro. Yo creo que tiene que haber un método. No sé si haya tiempo para repetir lo que se hizo. Ese es el otro tema. Ese es el otro tema. Lo venimos manifestando. La última vez que estuve aquí manifestamos justamente que solicitábamos el método. De eso ya tiene dos veces. Sí, pero habían quedado también que iban a ver primero la presidencial y que luego verían la Ciudad de México, ¿no? Eso sí. Eso sí. Ahora, ¿ya lo vieron? Ahora es cuándo. ¿Cuál sería un método que les pareciera democrático y que diera tiempo? Mira, Luis Gerardo decía algo muy importante. A ver. O sea, que lo quiero repetir. Lo primero que decía es un método que no nos ponga en riesgo de que lo quiera manosear. Morena, ¿no? Que lo quiera manosear alguien más. Y eso me parece muy importante. Y que nos haga sentir cómodos. Y ahí, es decir, no tiene que ser como el del frente, no. Pero entre ese método y el de designación hay mucho en medio. Y ahí la verdad es que, pues... Encuestas o... Encuestas, debate. Tú ves el éxito del método nacional y salimos en unidad y nos fue muy bien. Tú ves a Morena con su método nacional y salieron con una división tremenda que hoy están con sus veladorcitas viendo qué pasa con Marcelo. ¿Qué estamos demostrando nosotros? Que sí podemos hacerlo. El que sea nos va a salir bien, siempre y cuando haya un método democrático, con encuestas, con debate, con medición, con careos, con salir a la calle a pedir el voto y consumar a la sociedad civil. Lo tenemos que hacer de manera conjunta. No un método que incluya urnas o una votación donde Morena se pueda movilizar, quemar urnas, meterse y demás. Ahí está que ni en el frente ya lo alcanzaron a hacer. Exactamente. Entonces, algo... Se fueron por el... Algo que sí permita participación de la sociedad civil, participación de los alcaldes de la UNA y participación de las dirigencias de los partidos. Donde sumemos los tres factores nos puede dar un buen resultado, pero, por ejemplo, los debates son fundamentales. Allá enfrente no los quieren hacer. Aquí es importante contrastar ideas y que la gente pueda conocer qué piensa Adrián, qué piensa Lía, qué piensa Sandra o Santiago. La verdad es que eso es fundamental, que nos vean qué es lo que queremos para el gobierno de la ciudad. Pues yo... A ver, aquí estuvo tabuada la semana pasada. Me dijo que había tomado un café contigo. ¿Y? Bueno, el café que tomamos es basado en... Digo, no lo quería sacar a colación, pero eso es basado en una serie de agravios generados con tiempo anterior. Y lo que tratamos de generar fue una reconciliación. Ok. Cosa que no ha pasado. La reconciliación. Sí, ese día del café, pero los agravios continúan. Entonces, lo que queremos es justamente... Bueno, es que no estoy yo en el papel de ser el transmisor, pero cuando tú sientes que ya eres la propuesta y no tomas en cuenta la opinión de los demás y tú tomas decisiones en torno a ti sin pensar en equipo, empiezas a generar sentimientos incómodos en tu equipo de trabajo. Y justamente eso es lo que ha pasado. Nos echamos el cafecito, platicamos cómo construir juntos. Lamentablemente, pues no se ha podido concretar. Pero también yo no puedo arreglar en un café lo que, pues, es una decisión de la ciudadanía, lo que es una decisión de un grupo de alcaldes. No puedo yo intercambiarme ni espacios ni alcaldías sin tomar en cuenta la opinión de todos. Porque si no, entonces yo vendría aquí en el mismo esquema del que me he quejado a decir, bueno, pues, ¿qué crees? Que ya no te toca a ti porque ya me la ofrecieron a mí. Entonces, creo que este es un trabajo que debe de realizar la dirigencia y la dirigencia es la que tiene que poner las reglas del juego con la finalidad de que ya no sigan creciendo los agravios. Entonces, esa es la realidad. Yo por eso ni tocaba el tema del cafecito. No, él lo dijo, él lo dijo aquí. Me tomé un café. Pero se lo ha tomado con varios de los que estamos aquí. Y yo, y regreso a lo que... Sí, pero había esta... ¿Por qué sonríes? Porque me hizo caras. ¿Por qué sonríes? ¿Qué caras le hiciste? Porque me hizo caras. No, no, no. Pues, creo que hemos estado platicando todas, todos con él. Este, la mayoría, los que estamos aquí, todos. Y sí, en un ánimo de buscar un acuerdo, de llegar, esta palabra del acuerdo, ¿no? Que es lo que pareciera que se está privilegiando. El acuerdo puede ser construir un método juntos. Ese puede ser un gran acuerdo. O sea, ¿ustedes piensan o sienten que Taboada ya se vio ahí? ¿O qué? ¿O no entiendo? A ver, yo no voy a poner nombres, pero voy a poner un ejemplo. Y ojalá y no me hagas decir, te estás hablando. Yo no puedo llegar a un acuerdo cuando llegan y me dicen, vamos a hacer el acuerdo y te ofrezco que, para que tú no seas, te quedes con la alcaldía de Giovanni y la alcaldía de Quijano. ¿Cómo? A ver, pues ellos tienen que estar en la negociación. Ni siquiera yo sé si ellos están de acuerdo en una negociación así. Se me hace muy burdo una negociación así. Por eso creo que lo más correcto es llevarnos a un método democrático. Ahora, supongo que cada uno de ustedes está haciendo sus propios amarres y, pues, haciendo política. Por eso, por eso, todos sumamos. Es que eso que acabas de decir, Adela, es importantísimo. Sí, Lía, pero a ver. Por eso todos sumamos. Hay un solo puesto y hay varios aspirantes. Entonces, yo supongo que cada uno de los aspirantes, suspirantes en este momento, pues, hacen sus amarres y hacen política. Intenten hacerlo. A mí me parece que no se hacen amarres. Se hace política. Se hace política. Y, por supuesto, que tenemos que hablar nosotros, los alcaldes, con todas las personas que quieren participar, pues, para conocer sus ideas, qué van a hacer como gobierno, etcétera. Pero lo que dicen nuestros compañeros y compañeras es el acuerdo que puede llevarnos a tener un buen método. ¿Y el método cuál es? La ciudadanía quiere saber lo que piensa Lía. Y eso es en un debate. Solamente. Porque así vamos a comunicarle a la ciudadanía. Después del debate, los careos, todo esto que se viene, pues, sí lo podemos construir bien. Y yo creo que Lía y Adrián, Santiago, Sandra, o las personas que quieran participar, después de ponernos de acuerdo en el método, vamos a salir de unidad porque vamos a firmar todo suyo. Ok. Pero el método lo tienen que designar, pues, los partidos. Los tres partidos. Pero aquí aplica mucho la frase política muy trillada, la forma es fondo. La forma no ha sido la correcta. ¿De parte de quién? De una parte de Acción Nacional. Ok. En que se pretende no llegar, digamos, a disputar el partido de básquetbol. Porque queremos acordarlo, bajar y designar al ganador. En vez de decir, generemos todas las condiciones para que todos podamos entrar a la cancha. Si no, no van a ganar, eso sí me queda clarísimo. Es que ese es el tema que me parece lo más relevante. Es decir, cuando tú dices, vienen aquí contra Santiago, no. O sea, yo no vengo a descalificar ni a calificar a Santiago, porque es una definición que va más allá de mí. Yo estoy convencida, así como destaco el buen trabajo que ha hecho Adrián, también destaco el buen trabajo que ha hecho él. Y yo a lo largo de estos dos años he tenido una buena relación con él. Pueden haber en algún momento algunas diferencias, pero ha habido una buena relación. Yo no vengo a descalificarlo a él, ni vengo a pronunciarme para nada en contra de él. Yo vengo a decir que me parece importante que cuidemos la unidad y para eso hay que escuchar las voces de todos, las preocupaciones de todos y construir juntos. Y hoy hay una preocupación común de la necesidad de que hay un método. Y eso hay que escucharlo porque es una preocupación incluso de quienes no están buscando ser alcalde. Porque cada quien está cuidando su territorio. Y por supuesto no queremos de ninguna manera nada que nos ponga en riesgo. No va a ser un proceso sencillo, como tú decías. Ahora sí que va a ser un tiro duro. Pero de este lado tenemos que demostrar que hay tiro. Y entonces por eso es tan importante cuidar el tema de cómo se construye. Y queremos llegar al proceso con la mejor o el mejor. El más competitivo, el que pueda generar más simpatías, mayor crecimiento, menor riesgo. Eso es lo que queremos, definir quién es nuestro mejor jugador para jugar con él o con ella. Eso es lo que estamos pidiendo. No estamos, como bien lo dice Elía, no estamos unidos todos contra Santiago. Por supuesto que no. Si él resulta ser la mejor propuesta, vamos con él. Lo que nos preocupa muchísimo es que no resulte ser la mejor propuesta, que sea una designación y que después estemos en riesgo en lo que ya hemos construido. Lo entiendo perfecto. A partir de algo que no decidimos todos. Si la regamos, la regamos todos. Es más, es muy sencillo. Podemos tener el mejor candidato. Pero si es designación, se puede convertir en el peor candidato. Eso es bien importante. Y alguien que puede ser alguien muy malo, con un buen proceso, puede resultar ser el mejor candidato o candidata. Entonces importa mucho aquí la forma. Ahora, ¿eso lo van a decidir los dirigentes nacionales de los partidos? No, no los de la ciudad. Pero yo estoy segura que a los partidos también les importa lo que acaba de decir Luis Gerardo. O sea, que sea no solo el mejor o la mejor candidata o candidato, sino mediante un proceso que le permita salir con la fuerza que se va a requerir, porque la batalla no es menor. No, no, no. Es que un candidato... Yo le preguntaba, por ejemplo, a Taboada, ¿por qué el PAN querría ir en Alianza? Tiene buenos candidatos, ya ganó Xochitl, ¿no? Y si le van a decir, pues le toca al PRI, pues no es de tocar, ¿no? O sí. No. No es de tocar. No, pues eso no es las tráez. No, no, no. ¿Me entiendes? Porque si es de tocar, ok, le toca al PRI y la Ciudad de México, es una elección importantísima, pues el PAN va a decir, ¿y por qué voy en Alianza? Yo si yo también... Pero es que el PAN no puede solo, el PRI no puede solo y el PAN no puede solo. Perdóname, perdóname, hay cuatro entes muy importantes. Los nacionales, las presidencias nacionales, las presidencias estatales, los alcaldes y la sociedad civil. ¿Qué es lo que quiere la sociedad civil? Y nosotros en esta gran ecuación que tenemos, estamos incluyendo a todos. Y los diputados. Y los diputados. Y en efecto, a ver, si haces un análisis de los resultados del 2021, el partido con mayor fuerza, o sea, el que tuvo más votos de los tres de la Alianza, es el Partido Acción Nacional, sin duda. Pero también es importante decir, sin los otros, no se gana. Es decir, nos necesitamos los tres. Por supuesto, en efecto, el PAN tiene mayor fuerza en esta ciudad. Sí, pero el PRI tiene los dos. Pero el PRI tiene su fuerza y tiene un voto duro importante. El PRD tiene su base importante. Y todos somos necesarios y todos somos útiles. Si se va uno, uno de los integrantes de la Alianza, vamos a regresar a lo que teníamos con anterioridad. Coajimalpa para el PRI y Benito Juárez para el PAR. Y va a complicar muchísimo los triunfos en las demás alcaldías. Entonces, si no entendemos que el valor del PRD, por mucho que lo quieran minimizar algunos, es sumamente importante para el triunfo. Si pensamos que la elección la vamos a hacer sin Acción Nacional, para volver a conquistar alcaldías como Miguel Hidalgo, Cuauhtémoc, sin la fortaleza de Acción Nacional y el PRI juntos, estamos perdidos. Estaríamos viendo nada más un proceso en donde vamos a contar nuestros votitos para ver a cuántos diputados nos alcanzan, pero vamos a perder los territorios. Y ahí es donde está la preocupación de los dirigentes de las alcaldías. ¿Por qué? Porque los alcaldes sí están preocupados por conservar su territorio. Ni siquiera los diputados tienen ese riesgo porque la votación de los diputados es distinta. Es distinta. ¿Tabe también quiere entrarle? No, Tabe quiere también la reelección. No quiere buscar, creo. Por lo que ha declarado. Por lo último que he sabido. No sé si cambie de opinión. Pero también si quisiera entrarle, es un buen alcalde, es un alcalde que ha dado resultados. Carismático. Es un alcalde carismático, es decir, es un buen elemento e insisto, lo importante es que salgamos con mucha, muchísima fuerza y yo creo que también estoy segura que los partidos entienden esa importancia. Entonces, lo importante ahorita es que los dirigentes entiendan, ¿no? ¿El mensaje va sobre todo a los dirigentes? A ver, el mensaje, y yo la verdad es que sí pienso que lo entienden. Yo he platicado hace poco con Andrés Ataide, te digo, que es el dirigente del PAN en la Ciudad de México. No sé si no lo conozcas, es un chavo muy abusado. Entonces, estoy segura que tiene, por supuesto, la sensibilidad de entender la importancia de esto. Y en tu caso también. No, pues el mensaje es para dos actores políticos, pues, la dirigencia estatal y local del PRI y la otra es para los aspirantes, de que nos tratemos con respeto, que nos respetemos, que la guerra no está aquí adentro, sino que la visión la tenemos que tener enfrente, que el enemigo electoral está enfrente y no aquí al interior con golpeteos y conazos. Pero, ¿ha habido golpeteos? Claro, pero ya será motivo porque no quiero comprometer a mis demás compañeros alcaldes. No, no, lo que diga, cada quien es responsable de lo que dice, ¿no? Claro que ha habido, si no, no estaría yo aquí. ¿Pero qué? Pues agravios, notas, señalamientos, acusaciones, este, compra de liderazgos, promociones con liderazgos territoriales, borra de bardas, de pintas, en fin, o sea, te puedes ir, es un listado enorme, intromisiones en eventos públicos de otros alcaldes, o sea, te puedes hacer un listado muy grande que justo Quijano le dio al clavo. ¿Qué? 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 Si Lía va a Cuajimalpa, pues es bienvenida, por supuesto que es bienvenida. Pero que Elía vaya a Coajimalpa a un evento mío y se eche porras en un evento mío, eso no es bienvenido. Que Elía agarre el listado de mis liderazgos y mande promoción a mis liderazgos con los listados míos o que utilicen la estructura para comprar liderazgos míos, pues se empieza a sentir un poquito de, oye... Es que el respeto al territorio que no es la pasión. No me pedaleé la bicicleta. Exacto. Ok, ok. El respeto al territorio ajeno es la pasión. Pues sí, pues sí. Eso es eso. Ahora, ya que haya alguien, pues ya que vaya a todas las alcaldías y claro... Y se va bienvenido. Le ayudamos. Le ayudamos. Ok, ok, ok. Pegamos los globos nosotros. ¿Ya escuchaste, tabuada? ¿Ya escuchaste? Ya se dijo con claridad. Ya me hiciste decirlo. La duda que no... Bueno, pues... Esta es la premicia. No, pues es que... A ver, yo creo que hay que hablar con claridad, ¿no? Porque, pues, quienes nos ven y nos siguen y los siguen, pues no entienden tampoco. Porque, ok, confiamos en los liderazgos, pero entonces no tanto. Pero me explico, pues, ¿de dónde vienen los agravios? ¿Eres el único que se ha sentido agraviado? ¿Tú te has sentido agraviada? Yo creo que este no es espacio para tratar este tema. Entonces, ¿a qué vinieron? Lo que yo te quiero decir es que, y eso sí te lo digo, y así espero que sea, que el día en que se defina la candidatura, que yo espero que sea en un método que nos sume a todos, espero que eso permita que aquí estemos los nueve alcaldes de oposición, de la mano, unidos, en torno a la mejor candidatura, al mejor proyecto, que, insisto, puede ser uno de nosotros o puede no ser ninguno de nosotros, ¿no? Pero sí, yo eso espero, y por eso me parece tan importante que de todos lados se cuide la unidad. Ya. Tú eres cercano a Claudia, a Sandra, perdón. Sí, a Claudia también. Yo también soy cercana a Sandra, ¿eh? Yo me llevo muy bien con Sandra. Yo también, a mí me cae muy bien, me gusta. Así es que, ¿qué vas a decir? Porque la voy a defender. Aquí nos dejamos bien con Sandra. No, no voy a decir nada malo, quiero comentarles. Es súper valiente. Lo siguiente. Sí, muy. Ya está la licencia. Este, y pues dice que le gustaría enfrentarse a Ricardo Monreal en el 2024. Este, eso es lo que dice, expresó que hará pedazos a cualquier rival que le pongan enfrente. Este, ni siquiera Claudia Sheinbaum pudo quitarla del cargo, estamos preparados para trabajar. La mujer, si la mujer que es candidata, apapachada por el presidente de la República, no pudo conmigo, no pudo cumplirle el capricho a López Obrador de quitarme la alcaldía, ¿quién va a poder conmigo? Chingona la Sandra. Sin duda. Es chingona. Valiente, valiente. Este, bienvenida a participar en el proceso. Yo le reconozco virtudes. La verdad es que sí, es una mujer entrona, es una mujer valiente, es una mujer muy firme. Y, pues, a mí me gusta. Sí, sin miedo, sin miedo, siempre es Sandra. Ya. Justo salió al diálogo ella, ahora que tuvimos la reunión con el dirigente nacional del PRI, y en buen ánimo, ¿eh? En buen ánimo. O sea, apoyar al que sea más competitivo, al que pueda ganar, ¿no? Por supuesto, sí. Al que pueda ganar. Todos son buenos perfiles, a mí me lo parecen. Como dices tú, Lía, pues, unos tienen unas virtudes, ciertos atributos. Y lo que sí te puedo decir, digo, tú analiza las evaluaciones de las alcaldías. La verdad, las alcaldías de oposición, pues, estamos mejor evaluadas que las de Morena en términos generales. Es decir, y eso tiene que ver con el esfuerzo, con un trabajo 24-7, porque tenemos una presencia constante y un trabajo muy intenso en nuestras alcaldías, con no distraernos, con enfocarnos en dar resultados en alcaldías complejas, en alcaldías contrastantes, en alcaldías donde, pues, constantemente estamos trabajando y en la calle. A mí me entregaron una alcaldía deshecha, Laida Sanzores, de Morena, por cierto, y he hecho un enorme esfuerzo por mejorar las cosas. ¿Qué te digo? Entonces, ese esfuerzo lo hemos hecho todos y queremos seguirlo haciendo y hacerlo en equipo. Muy bien. No, y la gente lo dice. O sea, la gente sí opina de buenos gobiernos en las alcaldías. Sí hay un sentimiento de avance, sí hay un sentimiento de cercanía, sobre todo. La gente sí se siente cercana a los alcaldes que estamos aquí y creo que esa es la base fundamental del triunfo electoral. Por eso queremos cobijar a la propuesta, todos juntos acompañarlo o acompañarla y que el día de mañana esta fortaleza que ha construido Lía, que ha construido Giovanni, Quijano, Alfa, la podamos sumar y que seamos nosotros quienes los acompañemos o la acompañemos para que esa fortaleza emane de un liderazgo, pues, conformado en base a los resultados, que eso es la mejor campaña que puedes tener, es el resultado que diste durante toda tu gestión del gobierno. Ya están con el tiempo encima, ¿no? ¿Cómo están los tiempos? Platíquenme. Pues... Para registrarse, para todo esto, ¿cómo están los tiempos? Pues, en noviembre está un periodo que se abre de pre-campañas, de manera formal. Entonces, todo esto tiene que quedar entre septiembre y octubre. Ok. No hay más tiempo, ya urge que sí haya este método, esta designación, porque los tiempos legales ya en noviembre es para un registro de pre-campañas de partidos políticos para la jefatura de gobierno. Tendrían que estar pidiendo licencia, ¿cuándo? Quienes quieran... En noviembre. Ok. O sea, en noviembre vendría siendo la fecha límite porque inicia el periodo de pre-campaña. ¿Noviembre finales o noviembre? Noviembre. Noviembre mediados. Cinco o seis de octubre. O sea, tienen septiembre y octubre. Sí. Ahora hay otro tema. A partir de la semana del día de ayer, inició el año electoral. Exactamente. Entonces, iniciando el año electoral, inclusive todos aquellos que aspiren, tienen que ser sumamente cuidadosos en sus manifestaciones, en sus propuestas. Entonces, habrá que revisar cuándo tendrían que ser los periodos de debate, cuándo tendrían que ser los periodos de pre-campaña para no violar la ley electoral, porque la sanción de hacer una declaración equivocada es el no participar de la candidatura. Lo que sí podemos hacer es un debate aquí, ¿no? Estaría buenísimo. Buenísimo, ¿no? De los que quieren entrarle. Pues, puestos. ¿Sí? Todos puestos. Sí, puestísimos. Me encanta la idea. Hay que decirle a Sandra. Sandra. Kenia. Santiago. Somos un montón. Lobo, Nora, Cházaro. Pero, pues, está bueno. Sí cabemos. Pues, está bueno. Sí. Y si no cabemos... ¿Nos va a pasar algo así? No, no, no. No, en Coyoacán. Y un debate... A ver, o sea, una conversación, ¿no? Porque luego estos debates... Sí, ni es debate, no se trata de... Es un contraste de ideas. Un contraste de ideas, ¿no? A mí sí me preocupan como... A ver, los capitalinos... Vale la pena. Es otra la lógica de una elección en la Ciudad de México. Pero los capitalinos, Adela, además, no es lo mismo una Benito Juárez a un Álvaro Obregón. O sea, los contrastes son distintos. O a un Coyoacán, o a un Laipan. Sí, pero quieren ser jefes de gobierno de toda la ciudad. Yo sí quiero saber qué piensan de lo que dijo la Corte, ¿no? Lo que estableció la Corte sobre la interrupción del embarazo a nivel federal. Esta ciudad de las libertades que piensan como cuál es su proyecto, qué va a pasar. Me preocupa el pan. ¿Cuándo lo quieres saber? ¿Ahorita o cuando vengamos a debatir? Me preocupa. Si quieres, ahorita yo de una vez te digo de qué pienso al respecto, ¿eh? Digo, pues... No, ni el debate, ni el debate. A ver, yo digo, primero, yo no estoy de ninguna manera a favor ni de acuerdo con que metan a la cárcel a una mujer que aborta. Criminalizar. Con criminalizar a una mujer que aborta. Y por supuesto que... ¿A favor o no? Por supuesto, no. De la interrupción. A favor y a favor, sobre todo, además de lo que determinó la Suprema Corte de Justicia. Por supuesto... Eres una mujer de leyes, ¿no? Y eso, pues... Por supuesto, me parece importantísimo. Y en efecto, yo fui subsecretaria de Derechos Humanos. Y a mí me tocó ver historias de mujeres en Oaxaca encarceladas por aborto. Ah, no, claro. Yo las entrevistaba. Por lo tanto, no puedo estar de acuerdo con eso. Y no es un tema de libertad, no. Es decir, nadie está a favor del aborto. No, no es que te guste el aborto. Pero no puedes pensar en que a una mujer la encarcelen por abortar. Por pasar por una situación ya de por sí tan difícil. Y esta es una ciudad de las libertades. Y me parece que ese... Que además esta fue la primera ciudad en la que se logró. Y hay que decirlo, el que lo... Digo, para que no sean de este... Colgando la medalla. Colgando la medalla. Lo logró Marcelo, ¿eh? Digo, hay que decirlo para... Ahora sí que honor a quien lo logra. Lo logró Marcelo y el PRD. Porque era el PRD el partido que promovió esas libertades que hoy Morena no promueve, ¿verdad? Pero sí hay que decir que en esta ciudad fue en la primera que se conquistaron esas libertades tan impactantes como el matrimonio igualitario, como despenalizar el aborto, como legalizar el aborto. Con un papá que es priista de hueso colorado. Sí, sí. Así es, mi papá es priista de hueso colorado. De hueso colorado, un gran secretario. Ya ves ocho. Por eso LIA conoce las formas de hacer política que se las celebramos todos. Pues claro. Pero quiero saber... A ver, ¿qué hago? Mira, primero muy agradecida de que me haya siglado el Partido Acción Nacional, con quien en muchos temas tengo identidad. Y que además también tengo que decirlo, creo que en estos temas, por lo menos aquí en la ciudad, también el PAN se ha hecho más hacia el centro. Pero hacia el centro en temas donde antes eran más conservadores y hoy están más hasta el centro. Pues mira, a ver... Cuéntanos con el papá. No, no, no. ¿Traigo aquí la afiliación? Así es. No, también tengo... A ver, también tengo coincidencias con el PRI. Sí, pero ¿por qué no eres priista? Nada más. No estoy afiliada a ningún partido. Porque le dio la oportunidad de acción. Tengo mucha identidad y mucho agradecimiento con el PAN porque me sigló el Partido Acción Nacional. Yo no sé si has platicado, por ejemplo, con el dirigente del PAN en la Ciudad de México, Andrés Ataide, pero es un cuate bastante liberal. Y tengo coincidencias con el PAN. Tengo coincidencias con el PRI, también hay que decirlo. Yo vengo de la fortuna de un padre maravilloso, servidor público extraordinario, que me dio el mejor ejemplo. Y tengo también, lo voy a decir, tengo coincidencias con el PRD, porque si a mí me preguntas, yo soy liberal en lo económico y también soy liberal en lo social. Y que tenemos unos dirigentes estatales. Tengo coincidencias también con el PAN. El PAN, el PRI y el PRD, la verdad es que ahí sí tenemos que decirlo. Bueno, pues que se pongan abusados ya. Son muy buenos. Los voy a invitar a los tres. Yo le eché mi flores al mío, pero la verdad es que los tres sí. El PAN también tiene grandes cualidades. Que vengan los tres para que le digan el método. Que vengan los tres y que nos digan ya qué chingados va a pasar. ¿Cómo van a destrabar esto? Exacto. Sí, 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 así es. Tengo coincidencias. Afortunadamente, yo sí me sentí muy cómoda haciendo campaña con las siglas de los tres partidos. Ok. La verdad es que también me sentí arropada por los perredistas de Álvaro Obregón, muy arropada. Me sentí muy arropada también por los perristas y, por supuesto, por los panistas. Y espero que en mi trabajo como alcaldesa ellos se hayan sentido cómodos con que represento a los tres partidos de manera digna. Eso es lo que yo también espero. De regreso hacia los partidos y hacia los ciudadanos, porque los que me votaron fueron los ciudadanos. La mejor manera de regresarles el agradecimiento del voto a los ciudadanos es haciendo un buen trabajo. Y también, pues, a los partidos en el sentido de que los haces quedar bien cuando haces bien tu chamba, ¿no? Entonces, así es. Muy bien. Esa es la fórmula, ganó. Pues, vamos a invitar a los dirigentes de los partidos. Estatales y nacionales. Los nacionales ya estuvieron. Ah, bueno. ¿Vieron la entrevista que le hice a Alejandro Moreno? Sí, muy buena. Muy buena. No, estoy hablando en serio. Muy buena, muy buena. Porque ahí le hice la pregunta sobre la Ciudad de México. ¿Qué iba a pasar? No digo, entiendo, hay otras nueve gubernaturas. Es una elección enorme la que viene en el 24. Y hoy, además, lo que está... Específicamente le pregunté de la Ciudad de México. Porque es otra lógica la Ciudad de México, ¿no? Otra lógica electoral y de todo tipo lo que está muy politizada la ciudadán. Pero sí tenemos que decir algo muy importante. Independientemente de todo, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a ganar la Ciudad de México. Ese es el mensaje. Y también... A ver, es vamos a ganar. Y también hay que decir otra cosa muy importante. Y hay que decirlo, y ahí sí, de los tres. Nosotros, la alianza de estos tres partidos, pues son tres partidos que han sabido crear. Crear programas sociales, crear instituciones, crear proyectos a diferencia de Morena que se ha dedicado a destruir. Destruyeron las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo. Los refugios. Destruyeron los refugios, destruyeron el Seguro Popular. Bueno, todos esos fueron creados por los partidos de oposición. Destruyeron un médico en tu casa, que lo creó el PRD en la Ciudad de México. Todos esos fueron creados por los partidos de oposición. Ese lo trae Tahuada, ustedes también. Creo que... No, yo no lo traigo. No, no. Lo trae Tahuada. Nosotros lo tenemos seguro porque... Pero también Tahuada. Sí, con otro nombre, pero sí. Sí, sí. Hemos hecho cosas en materia de salud. No permitió la Secretaría... El nombre. El nombre. El nombre. Sí. Pero es el mismo. Gracias. Sí. Así es. Que creó el doctor Abuel. O sea, sí estamos haciendo la chamba que debería estar... Armando Abuel. ¡Qué paso! La chamba que debería estar haciendo el gobierno de la ciudad, la estamos haciendo nosotros. Así es. Y con mucho esfuerzo. Y sí es bien importante decirlo. Digo, a mí me preguntas por qué no... Yo sí tengo un cachito rojo, por supuesto, además del ADN. Es que está todo el ADN. Pero mucho orgullo de decir programas como Oportunidades, que antes fue Prospera, Progresa y luego Prospera, pues son programas que tuvieron una continuidad bien importante a lo largo de cuatro sexenios. Sí, sí, sí. Sin importar el partido. Estancias Infantil es un programa que se creó con Felipe Calderón. Yo tuve la fortuna de echarlo a andar, pero que continuó con Peña y que lo cuidaron y lo fortalecieron. Es decir, la verdad es que honestamente sí tuvimos política social y programas sociales que hay que, sin duda alguna, reactivar. Hay que mantener los programas sociales que hay hoy. Todas las escuelas. Hay que explicarle a la gente que los programas sociales son derechos, no se los regala nadie. Y hay que reactivar los que desaparecieron. No son por graciosa ocurrencia ni generosidad. No, pero hay uno que no es programa social. O sea, las escuelas públicas no tienen mantenimiento. Las tienen hechas pedazos. Y las alcaldías le estamos metiendo. De a visitar las escuelas públicas, ¿cómo las tienen estos hechos pedazos? Pero regresando un poquito al tema de las dirigencias. Los tres dirigentes actuales a nivel estatal, Nora, Atay de Israel, a ellos les debemos la alianza del 21. Ellos tres se pusieron de acuerdo. Ellos tres nos ayudaron a asiglarnos a todos. Y ellos construyeron, cuando nadie pensaba que iba a funcionar en la ciudad, construyeron la alianza con los mejores perfiles. Y el resultado fue que se ganó la ciudad por 180 mil votos. Y esa no está agraventar. Y esa no está agraventar. Y esa no está agraventar. Pero en el 21, gracias a estos tres dirigentes, nos fue muy bien. Y para fortuna nuestra, ellos tres van a decidir en el 24 esta alianza. Bueno, ahorita están decidiendo esta alianza. Se les va a convocar a los líderes estatales. A los líderes estatales y a los aspirantes, a que hagamos aquí un debate, debates, conversaciones. Podemos poner temas y así le vamos a hacer. Excelente. Pues te vas a encontrar con muy buenos perfiles, vas a ver. No, pues yo lo he dicho. Hay buenos perfiles. Ah, te refieres a los... Sí, los conozco. Pero hay buenos perfiles en la oposición. Hay buenos perfiles en Morena también. Unos no tan buenos, pero bueno. La batalla va a estar buena. Sí, el chiste es darla, ¿no? Y que acabe bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Este, te mando el link tabuada, por si no lo viste. Muchas gracias. Y gracias a todos ustedes, como siempre. Hoy a las 7 de la noche, ya saben, como todos los lunes, nuestro programa de espectáculos, el Testuvo D&D, está como invitada especial a Ana Bárbara. Así es que se va a poner, bueno, 7 de la noche. Mañana a 9 de la mañana aquí me lo dijo Adel. Si no se nos eva, una gran, 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 gran invitada. Yo ya vi una pista ahorita. No, 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 no. No, no, no. No, no. Britney Spears. Una trampa. Es una mujer que profesionalmente ha ganado el Grammy, que le han dado premios recientemente que no le han dado a nadie más en la industria del regional. Algo, amor, es una trampa, una trampa maldita, una trampa que poco a poco acaba con mi vida. Estuvo nominada al Grammy Internacional. Tiene letras que, o sea, que se han vuelto éxito. Me asusta, pero me gusta Cuando te pones como el lobo en una llena Me asusta, pero me gusta Que me persigues como sirena Me asusta, pero me gusta ¡Esto es que se te subo! ¡Vivir! Una vez que saliste de la casa de los famosos, ¿seguiste viendo? No, me desconecté de esa madre que también. ¿Mucho gay? Sí, mucha banda que... Polo, estoy contigo, te amo, bla, bla Pero mucha banda muy agresiva ¡Ah, hijo del narc, hijo del drogaricto, hijo de no sé qué! ¿Tú padeces de ansiedad? Al entrar a la casa me daban mis ansiolíticos, los controlados Pero yo me guardé unas pastillitas de más Y tuviste una crisis, ¿no? Tuve una crisis allá Fue tu mamá verte, ¿no? No, no, eso fue mentira ¿Y si hubo acuerdo en el hotel? ¡Salud, Polo! ¡Salud, Polo! Cuando tú estabas adentro se estrena, la va a salir y la va a ver Cuando llego ya alto a las imágenes de mi papá, muerte y todo eso Otra vez me empiezo a sentir ahí ¿Qué fue lo que más te impactó y te movió? Tristeza y coraje al mismo tiempo No por lo que se dijera ahí Pero que me di cuenta que... Pues no tuve tiempo de conocer a mi papá ¿Has llegado a pensar en qué estaba metido mi jefe? ¿Con quién se había metido? No sé ¿Con quién se había metido mi jefe? Pues he pensado en miles de cosas También Luego, os días sabores al mismo tiempo ¡Can estar así! ¡Gracias, estamos! ¡Gracias! ¡Gracias, estamos! ¡Gracias! Gracias.